Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. Juan Ortega, Alf Galinde, Luis, ¿qué? 19S y 1B, oye, lo estoy viendo hoy. Don Michu, Remolque de Bilongo, esa familia es mía. Poncho Carraquel, Estefanía Salazar, Leonardo, Dani Montilla, J.R. Maicina Americana, ¿qué es eso? Julio Rueda, Juan de Rueda tú, Jesús Cacique, Fegasía, Fran, Marco Agarra. Bueno, hoy tenemos, vale, hoy tenemos un desde Argentina, por ahí nos dice Estefanía Salazar, Horacio Chú. Hoy tenemos a otra leyenda de nuestro país, el señor Carr Herrera Allen. ¡Aguarán, pues! Banquete que nos vamos a dar hoy. ¡Banquete! Y Juan de Rueda no está por ahí, todavía está comiendo. Jesús Cigna, ¡saludo! A la guanello. Roselena 16, coloca al negrito fujero. Chuita, ¿dónde está acá? Espérate, déjale la angustia, déjale la angustia que ya lo vamos a poner. Vamos a poner, miren, ahí está el car Herrera, dale, 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 dale. ¡Ja, ja! Miren eso, miren, toma lo tuyo, ve. ¡Cuácara! Señor Carr Herrera. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ya. Pero, la pared negra, está paralela por ahí. Álmate, señora, ya, síguete. ¿Y ya qué? Navas Hernández. ¿Qué? ¿Tú pones ahí? Bueno. Ah, miren, lo que pasa es que por ahí está la producción, me dejaron un poquito solo, pero tranquila. Yo me defiendo aquí, miren. Ahí está. ¡Ja, ja! ¡Wilfred! Bueno, Academia Robert Pérez. Por ahí está Robert Pérez. Bueno, Robert Pérez, ¿cómo te gusta un figure? Vamos a buscar a nuestro invitado de hoy. Todavía no... Ah, está. Aquí está. Aquí está, mi her... Pues tú, un lujo que nos vamos a dar hoy. Nuestro... Mi hermano querido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Contento, hermano, contento de poder conversar contigo. Y bueno, mire, ya hay mucha gente conectada. Y la que falta, Encara, ya tú sabes. Y la que falta. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? Un placer, caballo. Un placer estar contigo por aquí, por este... Por esta parte de las redes. Y de verdad, mi primer... Mi primer live. Y bueno, tenía que hacer con dos grandes. ¿Sabes cómo es la cuestión? Un anillo por todos lados, así que... A disfrutar. Esto es una primicia, entonces. Sí, señor. Te estás dando el primer live a la estrella invitada. Ay, bueno, venga. Muchas gracias. Mira, Carlos, tú sabes que la estrella invitada existe, ¿no? El programa como tal. Ajá, sí, sí. Sí, escuchado. Bueno, tú sabes que estás invitado. Yo te lo dije, la otra vez por teléfono, no te has invitado formalmente a la estrella invitada. Al programa. No, cuando hablamos la otra vez, ¿te acuerdas que yo te dije que el... No me acuerdo el nombre del canal en Miami, en Orlando. IBC. IBC. Pasaron unos cortes del programa y de verdad que... Y bueno, de verdad que la estamos pasando muy bien y yo quiero ser parte de eso. Viste con qué arrancamos la... 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 El programa, ¿no? Con el... Mi bajo y yo. No fueron las maracas, porque estas maracas son internacionales ya. No, vale, se falta unos capachitos, tú sabes cómo es. También. Unos capachitos. Mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahorita estoy en Houston. Estoy en mi casa. Bueno, como todo el mundo, tratando de apartarnos de todo esto lo que era de la pandemia. Y bueno, hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Tratar de estar en casa lo más posible. Si vamos a salir, obviamente, utilizar las máscaras, todo eso. Lavarnos las manos, como nos dicen los médicos. Pero tratar de sobrevivir. Porque, te digo, yo quiero regresar a Venezuela en algún momento. Quiero que todos estemos bien. Dios nos bendiga a todos. Amén. Que la Virgen de Margarita también nos cura, nos ayude. Pero tenemos que cuidarnos, sobre todo en estos momentos que son tan difíciles. Totalmente, mi hermano. Totalmente. Mira, tú vives en Houston. Pero tengo entendido que también estás trabajando con la organización. Si no me equivoco. Bueno, hasta que terminó esto, estuvimos haciendo la parte de cuestiones sociales. Quise y un acercamiento donde había posibilidad de estar con el staff y todo eso. Pero tú sabes cómo funciona todo esto. Tenemos que ser amigos del coach y hay que esperar que pase un tiempo y todo eso. Pero ya ellos saben que estoy aquí, estoy de regreso. Estaban muy contentos porque después de todo lo que pasó en Venezuela con respecto a la parte de Margarita. Estuvieron muy atentos, muy asustados. Y me dijeron, mira, ya es tiempo que te venga. Y bueno, aquí estamos. Qué bueno, hermano, qué bueno. Y bueno, como dice, el buen hijo siempre vuelve a casa. Y si hay alguien que la gente recuerda, es al nuestro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, porque aquí en este país no sufren de Alzheimer. Oigo caballo. No, aquí no se logra las cosas. Pero suena así. Aquí pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y de verdad que la gente todavía... Bueno, una anécdota rapidito. Fuimos a comprar un cafecito en Starbucks. Y yo busco al muchacho que me está atendiendo. Se me queda mirando. Y yo le digo a Belsa, no sé, muchachos, me están mirando. Coño, no sé qué pasó aquí. Y se me queda mirando y se ríe. Y claro, yo digo, bueno, ¿será que me conocen? Pero es tan joven. Yo le he calculado como 18 años o así. Wow. Y el muchacho atendía, no fue eso. Al final, cuando me entrega el café, me dice, amigo. Y yo le digo, sí. Me dice, muchas gracias por todo lo que hiciste aquí en Houston y los dos campeonatos. Y yo le digo a Belsa, mira, ¿para qué tú? A mí no me duro uno mal pensado ni nada de esa cuestión. Ni uno respetuoso. Y de verdad que a mí se le jugaron los ojos. Y a Belsa también. Y él decía, mira, de verdad que el agradecimiento aquí ha sido infinito. Ha sido muy grande. Y esa es la parte bonita. Yo tengo un amigo que... Tú vas a hacer dos likes. Nada más. Yo sé que tú no haces likes, pero yo te lo voy a pichar. Porque él dice, cuando habla de nosotros, porque me voy a incluir. Él dice, por ejemplo, en este caso, cuando Calerrera va a Houston, le ponen una alfombra roja. ¿Entiendes? Así es. Así es. Yo no hablo más, ojo. Porque si hay alguien que quiere a su país, somos nosotros. Nosotros amamos a nuestro país. Pero ahí hay un problema. Hay un problema social muy fuerte. Y no estoy hablando de política, porque aquí no se va a hablar de política. No, no, no. Para nada. Pero sabemos que, bueno, en el deporte que hacemos nosotros, nos tiran a veces para un ladito. Y bueno, sufrir más alzaí, papá. Uno lo acepta, pero al igual uno dice, mira, nosotros sabemos qué hemos hecho. Sabemos lo tanto que queremos de nuestro país. Y si tuviésemos que hacerlo nuevamente, lo volvéramos a hacer. Tú sabes cómo es. Totalmente. Ok, pero mira, vamos a empezar, porque la gente está, mira, esos números van para arriba. La gente está, bueno, y por ahí, bueno, ya van a venir y ya vamos a conversar con ellos. Pero Carlos Herrera nace un 14 de diciembre del año 66, ¿correcto? Sí, señor. Naciste en Trinidad y Tobago. Sí, señor. Y que fuiste chamito para Venezuela, ¿correcto? Cinco meses. Ajá. Ah, pero ya va. De cinco meses. De cinco meses, mis padres, ya fuimos de nuevo a Venezuela. Y te digo, menos mal que tú tocas ese tema, porque yo, así como decimos, yo tenía eso atarugado. Y viene otra anécdota también con un señor que yo no conozco. Eso fue hace como cuatro, cuatro o cinco años, más o menos. Escribí unas cuestiones en las redes, refiriéndose a que, bueno, Carlos Herrera, que no es venezolano, que no sé qué, porque nació en Trinidad, y para allá y para acá. Y te voy a decir una cosa. Por primera vez en mi vida, aparte de los escenarios deportivos donde uno se molesta algunas veces porque la gente de verdad que se pasa, pero me ofendió, o sea, me pareció que lo que estaba diciendo estaba fuera de lugar. Y por primera vez escribí por las redes. Yo nunca escribí por las redes. Y le dije al señor con mucho respeto, le digo, bueno, sí, ciertamente, yo nací en Trinidad, mi mamá es de Italia, mi papá era venezolano, de Cuniepe, de San José, y le dije, sí, yo soy de Trinidad, mi mamá es de Trinidad, pero yo soy venezolano. Y le pregunté, le dije, le escribí, le dije, ¿qué ha hecho usted por nuestro país realmente? Usted que nació ahí, en Venezuela. Bueno, por las redes la gente se volvió locas. No, lo mataste, lo mataste ahí. La gente es muy emocionante, ¿qué se creía? Bueno, hay algunos venezolanos que también cuestionan mi nacionalidad. Y yo, o sea, lo que yo le quiero decir a ellos es que al cuestionar mi nacionalidad se están quitando méritos ellos. Porque todo lo que sea, ganar dos campeonatos, ojo, mira, vamos a quitar los campeonatos, vamos a quitar los anillos de lo que la gente quiere hablar de la NBA, está bien. Selección Nacional. Yo representé a mi país por 25 años. De juvenil a mayores. Ok, panamericanos, suramericanos, bolivarianos, mundiales, olimpiadas, campeón suramericano, todo eso. Y yo no me acuerdo haber tenido un uniforme y le dijera a Trinidad aquí. Aquí ya sea Venezuela en grande. Y de hecho, tú lo ves, el tiempo tú sabes. Cuando uno va a un campeonato internacional y uno escucha el himno nacional de su país, uno se para firme así como quien dice, bien firme. Todo ese sentimiento que uno lleva por dentro y lo que uno representa, uno representa millones y millones de venezolanos. A todos, independientemente de donde vengamos, o sea, negrito, mulato, blanco, catire, jawao, chiquito, gordito, grande. Te estamos representando a todos. Entonces, muchas veces no entiendo. Y claro, creo que esa información, la gente no quiere aceptar eso. Pero yo eso lo espero de alguien que sea de otro país, que quiera poner en duda mi nacionalidad, porque le quiera quitar mi país por haber tenido quizás el primer venezolano. En ganar, a lo mejor no uno, pero dos campeonatos. Y eso no nos lo quita nadie. Totalmente. Y bueno, y con el respeto de Trinidad y Tobago, obviamente, y a tu padre. Pero bueno, tú te criaste en Venezuela, ¿entiendes? Claro, claro. Pero ese ciudadano, porque no le vamos a dar fama aquí, claro, esto no le vamos a dar fama a nadie. No, señor. Es el ciudadano que hizo ese comentario en ese momento de mal gusto, porque en un momento de mal gusto, ¿entiendes? Ah, entonces es Trinitario. Pero cuando mamá te los dos a mí, yo sí era venezolano, ¿verdad? Exacto. Y cuando me llamamos suramericanos en Valencia también. Entonces, no entiendo. Entonces, está bien. De todas maneras, me voy a dar un saludo a ese carajo. Igualito. Saludo y respeto a él como hermano mío que es, aunque él no cree que es mi hermano. Ok, ok. Bueno, aclarado ese punto, yo no quiero que... Porque tú sabes que... Mira, esas 400 personas son mi pana a todos. Y yo los regaño y peleamos todas las noches y tú sabes. Pero ellos al final... Sí, Luis, es verdad lo que tú dices. Así que no quiero hablar más de que te lo arreglo, no de venezolano, carajo. Así es, que no se hable más. Siéntase orgulloso de esos anillos y de todos los logros en la Selección Nacional. Y, por decirlo así, no somos perfectos como seres humanos. Ok, pero tratar de mejorar tu conducta a nivel mundial para que en tu país no tenga ningún problema, para que no nos tachen de malas personas. Yo trato de hacer eso al pasar de los años. Tratar de mejorar, tratar de educarme más, tratar de tratar al ser humano, a mis hermanos, como tiene que ser, con respeto. Totalmente. Mira, hay que producción me ayude. Tenemos a mucha gente conectada, por supuesto, los amigos estrellas. Todos esos que ponen las estrellitas ahí son los consecuentes todos los días aquí con nosotros y mucha gente que se quiere meter en el grupo. Pero por ahí están unos peloteritos. Ok. Un peloterito, un tal Alor Espinosa, que me estaban dando saludos. No, igualmente, abrazos. Un tal Robert Pérez. ¿Quién más está por ahí? Abrazos, mi compadre. Ah, bueno, por ahí van a venir gente que ya te vamos a ir mencionando. Pero bueno, Álvaro, todos los días está aquí con nosotros. ¿Quién? Ah, bueno. ¿Sabes qué producción? Como decimos en Venezuela, son culebras mías en producción. Buena ayuda. Sí, pero no, epa. ¿La repita? No me dan, papá. Oye, vale, no vale. Dile que te pongo una pelúa por ahí. Una pelúa. Pero mira, ni cuando se levantan de la pelúa. Nada. Nada. Nada, Herrera. Bueno, Carlos, estoy contento, papá. Gracias, gracias. Usted no joda. Usted es un ícono para nosotros, los venezolanos. Ni prueba ellos. Mira a esta gente como salgo. Y no van a hablar con Calerrera, vale. Déjenme hablar con Calerrera. Mira, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo no? Oye, es que hay demasiada, ¿no? Pero menos, fíjate, producción, me trajo ahorita una anécdota. Y yo quiero que tú comentes esa anécdota. Tú jugaste basquetbol una vez con Café Martínez y te taponeó o lo taponeaste. ¿Cómo fue la cosa? En la guayra. En la guayra. O sea, no me acuerdo perfectamente de eso. ¿Cómo fue eso? De hecho, mi compadre, mi compadre Crisanto, que era el entrenador de nosotros con Casa Municipal, nosotros habíamos escrito en un torneo y bajamos a la guayra, jugábamos en todos lados de Caracas. y por primera vez yo lo vi a él y decía, ¿verdad? Y no sabía que se le decían Café, no sabía quién era. Y jugamos en contra. Yo no sé, pero... Y claro, yo estaba comenzando a jugar, yo no me acuerdo que me había dado un tapón. La verdad es que no me acuerdo de eso. ¿Cómo fue la cosa? ¿Quién taponió a quién? ¿Producción? ¿Quién taponió a quién? ¿Clar a él o tú a él, dice el productor? ¡Ay, coño! La verdad es que fue así tanto tiempo. ¿Tú sabes una de las cosas que nosotros queríamos hacer? Nosotros decíamos Café. ¿Tú no quieres jugar para nosotros? Oye, de repente te puedes ir para Estados Unidos a estudiar y Café me dijo así clarito, mire, lo mío es el béisbol. Pero jugaba, jugaba, jugaba el hombre. Sí, Café jugaba bien y era mi tamaño. Yo creo que era un poquito más alto que yo, inclusive. Porque yo en ese entonces tenía 96, algo así. Y él era más alto que yo. Era mucho más fuerte. Pero no, Café, si hubiese jugado a basquetebol, imagínate, eso se ha perdido también. Eso ha estado muy bien. Sí, total, total. Carl, mira, ¿cómo fue esa infancia tuya? ¿Cómo fue en Venezuela? ¿Y dónde? Negrito, oye, yo creo que, yo espero que no me pase como Carl. Cada vez que a Carl le tocan cuestiones como esa, se pone bueno. Pero bueno, voy a tratar de, tú sabes. Aquí se vale de todo. Yo me quito los leites si tú quieres. A mí se vale de todo. Mira, la historia mía, de verdad, dentro de todas las cosas que yo le doy gracias a Dios, es por todas las cosas que me pasaron, porque si no, no hubiese sido la persona que soy hoy en día. pero yo vengo, bueno, de unos padres muy humildes. Mi vieja, señora de casa, ama de casa, vendía su conservita. Mi papá trabajaba manejando los autobuses de San Ruperto. Y bueno, vivíamos en casa de vecindad, nos mudamos de sitio y sitio. Este, el primer sitio donde tengo noción, que se me viene a la cabeza, mi recuerdo, fue en Petare. Nosotros primero vivimos en Petare, luego nos mudamos a la pastora, después de la pastora nos fuimos a las minas de Baruta, después nos fuimos a, bueno, tuvimos, sabes, y una de las cosas que yo siempre quería era tener una casa. O sea, para mucha gente hoy en día dirá, bueno, pero si Venezuela en aquel momento estaba tan bien, la economía estaba mejor, toda la cuestión que estamos pasando hoy en día y guardando la distancia de todos los que han tenido que emigrar o los que hemos tenido que emigrar en este momento tan difícil. Pero nosotros estamos pasando lo mismo que estamos pasando hoy en día en ese momento. Porque mi padre tuvo que invadir una casa en la Avenida Panteón, en el barrio Terraplén, para podernos meter ahí. De hecho, al lado de un loco que se llamaba Federico. Y entonces, bueno, nosotros no le quitamos la casa completa, sino que le dejamos un pedacito y nosotros agarramos la otra parte. Y nos quedamos ahí por años. Y ahí fue donde, bueno, yo en el barrio, obviamente iba al colegio, comencé jugando béisbol, después voleibol, después el mes comencé jugando basquetbol, que tres de mis amigos me llevaron al parque Subillaga, en Cotiza. No sé si sabe dónde queda. Sí, claro. Ahí fue comenzar en el parque Subillaga. El entrenador era Nelson. Estuve ahí jugando y me empezaron a enseñar los pasos del baloncesto. Cómo agarrar rebote, por qué corríamos para allá. Entonces, bueno, ¿por qué corremos para aquel lado? Bueno, tú metes la canasta allá y aquí defiendes. Pero, ¿por qué hay que correr tanto? Digo, bueno, esa es la dinámica del juego. Ahí fue donde comenzó mi desarrollo con eso y ahí fue donde conocí a mi compadre Crisanto también. Esa fue la historia del baloncesto. La historia del baloncesto. A los 13 años, más o menos, por ahí. A los 13 años comenzó a jugar, sí. Mira, me llamó la atención que viviste en Petal, ¿de dónde? A lo mejor nosotros fuimos a decir, yo estoy con un par de tapones, seguro, porque yo jugué que hay manera ahí en el bar. Tú jugaste que hay manera también, pero jugaste un medio a tú, porque pues yo... No, no, yo no he pasado, yo no he pasado de aquí. Yo no he pasado de aquí. No, nosotros vivimos cerca donde estaba el hospital de niños, por ahí cerca vivimos nosotros. Ah, ok, ok, el hospital de niños. De hecho, nada de eso estaba, tenía tantas casas como la hay hoy en día. No, no había. Pero, no, no había, no había nada. Yo me acuerdo que en mi infancia, en mi infancia, la autopista esta que era hacia Guarena no existía, eso era monte. Exacto, no existía y te acuerdas y te acuerdas que el, 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 ¿cómo se llama eso? El centro comercial que está por ahí no existía tampoco y tú veías cuando pasaba la, la cuestión del guaire que pasaba por ahí. Exactamente. Yo tengo recuerdos claritos de todo eso. Bueno, es que, mira, son tantas, tantas cosas, hasta Semana de Caracas jugamos nosotros. Sí, no, no, era, eso era, eso era otra cosa. Era otra cosa. Pero bueno, estamos hablando con Cal Herrera y vamos a hablar de Cal Herrera pero si no nos vamos a poner a llorar los dos aquí si nos ponemos a colgar una besa. Mira, caballo, portuguesa, ¿cómo recuerdas tú esos días de baloncesto ahí, tus días en el baloncesto ahí? Bueno, para unirlo un poco, después de San José, que fue prácticamente el último sitio donde vivimos en Caracas, yo en ese momento venía de jugar el Panamericano del 83. Exacto. Tenía como 16 años, jugamos contra Michael Jordan, todas esas constelaciones de estrella y fuimos un nacional de mayor, de juvenil en coro y ahí me encuentro con un señor que era el gerente del equipo portuguesa y el equipo portuguesa tenía un año de haber estado en un portugués y bueno, me dijo, mira, claro, vente para acá, tú quieres ser parte del equipo portuguesa, no sé qué, mi ficha era de telefonista del Caracas, no sé si te acuerdas de telefonista del Caracas. Sí, sí, telefonista del Caracas. Por haber jugado con Distrito Federal, mi ficha era de ellos, pero como ellos me prometieron que me iban a mandar para Estados Unidos, no lo hicieron, pues mi papá se molestó, buscó los papeles y dijo, mire, vámonos, cuando otro señor me ofrece irme a portuguesa, después que yo regreso del nacional, yo hablo con mi padre, de 16 años, de verdad que nuestra vida era bastante difícil, estuvo muy fuerte y ya mi papá estaba con los síntomas de Parkinson, mi mamá, mientras yo estaba jugando, los Panamericanos la operaron de un tumor en el cerebro y mientras yo estaba jugando ya la estaban operando. Y bueno, yo hablé con ellos y les dije, mire, tenemos esta posibilidad de que yo vaya a jugar profesional y bueno, me están ofreciendo una casa que fue lo primero que yo le pedí. Le dije, yo quiero una casita y como mi mamá lavaba mucho y tenía las manos muy cansadas, yo le dije, yo necesito otra cosa, necesito una lavadura y una sacadora porque mi mamá no lave más. Le dije, está bien, no hay problema y nos fuimos. Ellos se fueron primero y luego yo los alcancé en Guanare. Bueno, la historia no fue tan buena como pensábamos que iba a ser. Llegando allá, bueno, nos metieron en casa de los familiares del señor y luego nos metieron en una casa que estaba detrás de la iglesia como un taller. Bueno, sin muchas comodidades, mal, igual como nos pasó a muchos atletas en ese momento, el pago se atrasaba, no era bueno el pago, bueno, los viajes eran en incaba, o sea, una cuestión terrible, pero lo que sí se puede decir es que yo nunca perdí la fe. Yo nunca perdí la fe en que en algún momento algo bueno iba a pasar y nosotros íbamos a salir de ahí. Yo te acuerdas que la liga profesional, la liga especial, duraba cuatro meses y entonces, claro, yo en Guanare, no había liga, no había nada, tenía los otros meses que no hacíamos nada. Bueno, un día yo dije, bueno, voy a buscar un trabajito por aquí, voy a ver qué hago y me fui para la policía. Hablé con los señores de la policía, les dije, mira, yo quiero ser entrenador, yo quiero, bueno, está bien, ¿qué haces tú en el baloncesto? Hablé con ellos y me dieron un trabajito y yo salía todos los días a las seis de la mañana a correr con los policías por todos los Guanare a entrenarlo y así más o menos empataba los cuatro meses que tenía la liga y los cuatro meses de sueldo para poder comer en la casa porque te digo, nosotros no teníamos ni muebles, no teníamos neveras, si me hubiera en Guanare es una cosa bastante difícil y bueno, los viejos ahí aguantando, todos los días me iba a correr en la calle, doce del día, ese solazo hacía mis barras, hacía mi cuestión porque yo decía, mira, yo algún día voy a salir, bueno, llegó el momento, Gabriel ya se había ido para Estados Unidos, Necha se había ido para Estados Unidos, Armando se había ido para Estados Unidos y el único que acaba era yo, yo decía, oye, llamaba a todos los entrenadores, oye, necesito irme para Estados Unidos, yo me quiero ir a estudiar, yo quiero mejorarme, nada, nada, yo me agarraba unas monedas y me sentaba al lado de un teléfono público y con mi libretita llamaba a todo el mundo, todos los días llamaba y nada, yo me iba a ir, nos fuimos a jugar en Marquisimeto y íbamos a jugar contra Panteras del ARA, Gabriel estaba jugando con Panteras del ARA, la verdad que tengo mucho que agradecerle a Gabriel porque ese día para mí fue muy importante, terminó el juego, perdimos, estamos en el camerismo y Gabriel me manda a llamar, me dice, Negrito, ve acá, pero ¿qué pasó Gabriel? Siéntate, te tengo una buena noticia, te tengo para que te vayas para Estados Unidos, aquí tienes la I-20, yo me paro, veo la I-20 y digo, Gabriel, no puedes ser difícil, te vas con nosotros para allá, pero hay un problema, necesita el pasaje, le digo, Gabriel, yo no tengo dinero, ¿cómo cojo yo para comprar un boleto para Estados Unidos? Bueno, vamos a ver cómo hacer, hablé con los dueños del equipo, me dijeron que no me lo iban a dar porque si yo me iba, no regresaba, no sé qué más, esto es lo que le digo, yo voy a hacer una cosa, yo le pedí el dinero prestado, si ustedes no me lo dan, no regreso, compro mi pasaje, me voy y no vengo más a un portugués, me considero el boleto, me voy, de verdad que ese día yo agarré a Gabriel porque yo no lo creía, porque era algo que yo quería hacer toda mi vida, salirme a Estados Unidos, estudiar, graduarme y luego regresar a Venezuela, trabajar en un liceo y seguir jugando la liga, esa era mi intención, mi intención ni siquiera era decir que yo iba a jugar a la NBA, que no sé qué, nada, yo no tenía porque para mí la NBA era algo imposible, lejano y bueno, regresamos a Guanares, hablo con mis padres y con mi esposa en esa actualidad y les digo, mira, consiguió una visa, consiguió una cuestión y me voy para Estados Unidos y entonces lo primero me dijeron, ¿y tú no vas a dejar a nosotros? Yo digo, no, 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 yo no lo voy a dejar, yo voy a estudiar y yo regreso y claro, iba a jugar, venía a jugar dos meses, le dejaba las cuestiones y yo ahí me iba otra vez y así fue como pasó el tiempo. Guau, vale, bueno, mi señor, mire, esta es la parte, por eso que este programa es el número uno, hermano, ¿ustedes saben por qué? Porque estas son las cosas que la gente no sabe de las estrellas invitadas, de las cosas que porque, ah, si todo el mundo habla, ah, no, si se ganó los dos anillos, le metió 50 latones a Charlie Buckley y al otro, no, pero, no, no saben cómo pasó la historia exactamente y es mejor contar así como estamos nosotros. por eso que te dije que le íbamos a pasar bien porque cuando uno indaga y uno sabe las cosas que pasaste, ¿entiendes? Pero mira, dijiste algo y me hablas mucho de tu papá y tu mamá y esa es la parte que yo siempre trato de tocar en esto porque la importancia de los viejos, ¿verdad? ellos batallaron contigo y estuvieron ahí donde no había nada, donde, bueno, de barrio en barrio en toda Caracas, nos vamos para, nos vamos para, para portugueses y bueno, estamos esperando lo mejor y resulta que no es así, pero ellos ahí. Mira, hasta en una, hasta una amiga de mi mamá le prestó su sala para que nosotros durmiéramos ahí en esa sala como por tres meses porque no teníamos, o sea, no teníamos cómo pagar una casa, cómo comprar una casa, entonces de verdad que era difícil, era muy difícil. Sí, totalmente. Bueno, aquí otra pregunta. Cuando estabas comenzando, ¿qué fue lo más, qué fue lo más difícil para ti? ¿Qué fue lo que más te costó aprender en el baloncet? Chamo, pues, por ejemplo. Sí, bueno, yo lo que te puedo decir es la dinámica del juego, comprender el juego porque, este, posibilidades físicas tenía, o sea, actitud tenía, pero entender el juego, eso era para mí, hasta cierto punto, lo difícil. Claro, mucha gente dice, no, porque Carrera se formó en la universidad, porque Carrera se formó en la NBA, porque, mira, primero, yo me formé en los barrios, de Carrera. Esa fue mi primera formación, ese fue mi primer examen a pasar. Con muchos entrenadores, mi compadre Crisanto fue uno de los primeros, o el primero, que me dio la mano en todo sentido, me ayudó, este, me llevó a los juegos, estaba pendiente de mí, muchas veces cuando tenía que comer, él me daba que comer, y bueno, para mí fue como un padre, o es como un padre, porque todavía está vivo. y jugar Interletra, jugar Semana de Caracas, jugar Nacionales, representar a mi país, obviamente, jugar en la liga especial, jugar contra hombres, ya, yo con 16, 17, 18 años, jugar contra hombres de 30, 40 años, con una condición física y un conocimiento del balonceto mucho más amplio que el mío. eso era, o sea, para mí, eso fue la base de todo, claro, después que me voy a Jacksonville, después que me voy a la Universidad de Houston, después de mi pasada por España, por el Real Madrid, y luego, obviamente, todo eso me prepara para estar en la NBA. claro, al llegar a la NBA también, tengo otra anécdota, con Coach, cuando yo llegué, yo llegué así con la misma mentalidad que llegamos todos a un escenario, no, yo voy a ser abridor y yo voy a jugar 40 minutos y no sé qué, y tenía conflictos con él, porque claro, yo venía de España donde yo jugaba 40 minutos, venía de la selección y no jugaba 40 minutos, venía de la liga que yo jugaba 40 minutos, entonces, Coach llega un momento y me sienta y me dice, Coach Rudy, me metió en un camerino y me puso un cassette y me dice, mira, yo tengo, este es el equipo que yo estructuré, ok, primero, tengo a Kenny Smith, que es el piloto, buen lanzador, esto, lo otro, después tengo a Macho, que es fogoso, defensor, y bueno, ese mete el punto de donde sea, y marca quien sea, a Jordan, que se sabe que hubo mucha buena duela entre ellos, tengo a Robert Horne, que es un puesto 3 bueno, Horne, es rookie, pero que le falta todavía, porque él, para defender los jugadores más grandes dentro, todavía, pero lo va a hacer, afuera era muy bueno, lanzando triples, todo eso, tengo a Ori Storm, que es el fuerte del equipo, que agarra todos los rebotes, todo eso, las clavadas, y tengo, bueno, al jefe de la tribu, aquí Malayo, es el que todo el mundo paga para venir a ver, y es el hombre y la imagen del equipo, después de ahí, respetando a los demás jugadores, yo no tengo un jugador que me salga a mí de la banca, y me haga lo que tú haces, estoy a explicar qué es lo que tú haces para que tú veas, mucha gente no lo va a notar, y no, o sea, van a pensar que tú eres un jugador del montón, pero fíjate tú, la flexibilidad que tú le das al equipo, tú puedes jugar de puesto 3, puesto 4, y alguna vez de puesto 5, tú puedes jugar afuera, puedes jugar adentro, puedes jugar de espaldas al aro, y de frente al aro, puedes bloquear, puedes defender, corres la cancha estupendamente, manejas la bola aceptable, entonces, eso es lo que yo creo que tú hagas, y yo te prometo a ti, 24 minutos por partido, quizás un poquito más, un poquito menos, pero en aquel entonces, ¿qué latino, o qué forán, qué persona de afuera, se ganaba 24 minutos en la nevera? nadie, porque esa batalla teníamos nosotros todas las noches contra un barco, contra un carmalón, contra todo lo otro, o sea, no era fácil, no, para nada, para nada, pero bueno, fíjate, ya vamos a llegar ahí, a ese punto, a ese punto, a ese punto, es importante, pero vamos a saludar a Daniela Cosán, ¿tú sabes quién es Daniela Cosán? Daniela Cosán, claro, una ex-mix de nosotros, una empresaria, ella una vez me regaló un perfume, mira, te recomiendo ese perfume, Cosán, Cosán, así, Cosán, ella no me va a pagar esta publicidad, ahí está, mira, ay qué bello, no, no, tú no me vas a pagar esta publicidad, tranquila, bueno, en este momento, yo quiero también, a ver cómo es el perfume, porque si tú, si tú te lo pusiste, está bueno, imagínate, buenísimo, buenísimo, y le regaló a mi esposa un splash, para que su esposa, y a mi hija otro splash, que es proxión, porque bueno, tú sabes, ahí es que hay, entonces, cuida, ok, entonces, ahí ya tiene dos, el que cuando uno se mete la pinta, y el esporte, un buen día a diario, a ver, ya sabe, día a diario, Cosán, perfumiation, exacto, ok, ok, está bien, muchos saludos para ella, no, bendiciones para ella, bendiciones, mira, ok, año 1983, ¿qué ya tenías tú ahí? Yo tenía, yo tenía 16 años, 16 años, yo tenía, yo tenía 17, yo soy un año mayor que tú, así que, tú lo querés más grande que yo, mala, un poquito, un poquito nada más, para, juega Panamericanos de Caracas, va a tu primer paso con la selección de Venezuela, ¿cómo tú recuerdas esa experiencia? Yo me acuerdo eso, eso es Panamericano, yo fui para todos lados, a pie, y pidiendo cola, para el juez, y pidiendo cola, claro, claro, no, no, vale, yo creo que eso fue una experiencia, yo creo que eso fue lo que marcó, el antes y después de lo que la selección nacional, es ahorita, y lo que, en su momento, de los 90, fuimos nosotros cuando ganamos el suramericano, y cuando fuimos a Apolo, porque el Paco, tomó un riesgo bastante grande, que no había tomado ningún otro entrenador, en la selección nacional, que fue incluirme a mí, y a Gabriel Estado, y a José Luis Fernández, como tres juveniles, dentro de la selección nacional, y bueno, en aquel momento, de verdad, era como que, mira, para entrar a la selección, era una batalla, es una golpiza, claro, porque, y nadie se iba a dejar, al sacar de la selección nacional, y de verdad, yo le doy muchas gracias a él, y bendiciones para él también, porque como mi papá, o sea, Paco, no, la historia mía, Paco tiene que estar ahí siempre, nosotros, o sea, ver esa selección, y luego conformar la selección nacional, yo cada vez que entraba a los escenarios, después que hice el equipo, de verdad, cuando vi ese poliedro lleno, incluso cuando nos movimos a Estados Unidos, que habían como 15 mil personas ahí, a mí de verdad, la piel se me irizó, y era primera vez que yo iba a un campeonato, así tan grande, yo había ido a un juvenil suramericano, pero un campeonato como ese, y de mayores, jamás, pero me fue bien, no tuve mucha participación, pero me fue bien, verdad que me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno, bueno, pero llegó el año 85, fíjate, aquí hay un dato, un es sudamericano, verdad, en el año 85 en Medellín, que no pudiste jugar, ¿qué pasó ahí? Ah, bueno, tú sabes que dentro de las cosas, lo que me está diciendo, y la inmadurez, la inmadurez, que tenemos, algunos, y nosotros los atletas, cuando no entendemos, la capacidad, de las malas acciones, de no entender, que cuando tú te pones una camiseta de Venezuela, y tú vas a representar al país, el comportamiento, tiene que ser aceptable, tiene que verlo de otro punto de vista, porque inclusive, tú no estás jugando un nacional, aunque igual tienes que comportarte bien, y bueno, ese sudamericano, de verdad que, se presentó una golpiza, grandísima, y bueno, eso fueron, le pegamos con escobas, no sé qué, a Marcelia, el otro, y este, el otro, y bueno, al final nos suspendieron, y bueno, yo creo que eso marcó bastante, a la selección nacional, nos ayudó mucho, a mejorar nuestra actitud, y ya desde ese momento, yo creo que la selección fue otra. Sí, porque también estuvo involucrado, Iván Olivares, ¿verdad? Mi compadre Iván, pero, Gabriel también, pero te voy a decir una cosa, mira, lo que sí te voy a decir es, y eso es un código que tenemos todos, yo creo que en el mejor lo está también, porque nosotros, de repente, fuera de la cancha, no éramos tan amigos así, pero cuando nosotros estuviéramos en la cancha, nos defendíamos todos, o sea, si alguien me decía algo a Iván, salía yo, salía Gabriel, salía Sosa, salía, o sea, ahí no había quien nos tocara a nosotros, como selección nacional, entonces, eso fue lo que pasó en ese momento, que se aprendió la pelea, y nosotros nos defendimos, claro, nos fuimos mal, pero eso fue lo que pasó. Ah, ok, es como tiene que ser, yo voy a, mi compañero, yo voy a, y en el béisbol también pasa, en el béisbol también pasa, mira, si tú no sales, tú sabes cómo es la cuestión. Ok, perfecto, ok, ahora vamos a llegar a los Estados Unidos, a los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, no a los Estados Unidos, vamos a la parte donde te vas, y llegas donde, a Jacksonville, llegas a Jacksonville, ¿verdad? Ajá, ajá, ¿y ahí ibas recomendado? ¿Cómo fue ese? Eso fue la, ese fue, cuando llego a Jacksonville, recuerda que fue por la, por la I-20 que me consiguió Gabriel, ahí hay otro anécdoto también, ese día me perdí, ajá, pero aquí hay una foto de Jacksonville, yo no, por aquí está, yo no sé dónde está, ¿está? ¿a dónde está? Allá va, allá va, que la estamos buscando, ya que producción se queda dormido, ellos hacen areta, comen, delante, ellas comen delante de mí, y se hacen la mantequilla por aquí, y uno pasando hambre en esta casa, y tú esperando y sudando, viendo la arepa, yo no la encuentro, pero ya la moca, ok, Jacksonville, sí, bueno, llegamos a Jacksonville, este, te digo, una anécdota bastante fuerte también, porque, yéndome ese día, bueno, cuando hablé con mis padres, mi familia, les digo que me voy, me voy un 24 de diciembre, de Guanaria a Caracas, sale el vuelo como las 5, y el vuelo para Dallas, salía como, salía como, salía como a las 7 de la noche, más o menos, y bueno, tú sabes que de Caracas a Dallas, son como 4 horas y media, 5 horas, más o menos, sí, entonces bueno, me voy a mi avión, yo lo que pasa es que, yo no llamé a coach, en ese momento, y era un fin de semana, y yo me voy, pensando que ellos me van a ir a recoger, y esa broma, bueno, cuando me monto en el avión, que ya es 2 horas, voy para el baño, y me pongo a pensar, y yo le digo, coño, pero yo no llamé a coach, para decirle que yo iba, y voy a llegar a Dallas, porque yo no voy a llegar directamente a Jacksonville, y de Dallas a Jacksonville, son 4 horas y media, y entonces bueno, cuando paso el baño, escucho, a una gente hablando en español, eran unos dominicanos, y yo decía, bueno, yo me hace amigo de ellos, por si acaso, tú sabes, y yo se me acerco, yo tenía una camisa, una chaqueta, que decía Venezuela, de la selección nacional, con la bandera aquí, yo me la acerco, ay, mire, usted habla de español, y yo no sé, ¿de dónde son ustedes? De Dominicana, y tú, de Venezuela, ah, pero tú eres bien alto, vale, sí, tú vas a hacer un deporte, le digo, sí, yo jugué a basquetbol para la selección, y jugué a la liga, bueno, y me senté con ellos, y empecé a hablar, a ver, aterriza el avión, cuando llegamos a la cuestión de sacar las maletas, la correa, esto y lo otro, ellos me preguntan, mire, a ti te vienen a buscar, y le digo, bueno, yo creo que sí, yo creo que sí me vienen a buscar, y me dicen, bueno, nosotros esperamos aquí, mientras seguimos hablando, y eso, la gente sacó su maleta, se iba, se iba, el aeropuerto empezó a vaciarse, y cuando nos vimos así, estábamos nosotros nada más, y ella me dice, una de las mujeres me dice, bueno, pero si quieres te llevan para el centro de Dallas, y ahí tú ves, y le digo, pero que yo no, primero está haciendo mucho frío, segundo, yo no conozco a Dallas, en Dallas, yo prefiero quedarme aquí en el aeropuerto, que estoy, hay calor, y eso, estoy tranquilo, y bueno, aquí a lo mejor me vienen a buscar, y dicen, ok, tardaron así como unos 10 minutos, hablaron entre ellos, y se regresaron, vamos una cosa, lo tenemos que llevar para nuestra casa, y le digo, seguro, si vale, vente con nosotros, y allá llamamos, y vemos cómo hacemos, nos vamos para su casa, cuando llegamos allá, está el papá de los muchachos, sentado en un sillón, viendo un juego de basquetbol, casualmente, Boston, y lejos, y cuando yo entro, pongo las maletas, y me presentan al señor, tal, mira cómo está, mucho gusto, no sé qué es esto, y el señor me dice, oye, tú eres bien alto, ¿cuánto mides tú? Y le digo, bueno, yo me iba como dos metros, ¿y tú juegabas basquetbol? Sí, sí, yo voy para la selección, y se me quedaba mirando a mí, mirando el juego, porque yo estaba hablando con él, y a su vez estaba tratando el juego, entonces, me dice, ¿y tú vienes para la universidad, vienes de Cádiz? Le digo, sí, yo voy para la universidad de Jacksonville, Jacksonville, ¿qué da eso? Yo conozco un Jacksonville Florida, pero Jacksonville Texas, no, sí, es un junior college, que tiene una capacidad de 200 estudiantes, 250 estudiantes, era bien pequeña, Jacksonville, y entonces me dice, bueno, tú sabes que si tú sacas buenas notas, estudias, le echas pichón a tu, a tu basquetbol, a ti te van a agarrar, universidad de primera división, te van a mandar muchas cartas, y de ahí, tú tienes la posibilidad de jugar ahí, en eso, ahí, contra esos señores, y yo me lo empiezo a reír, yo le digo, señor, usted no sabe lo que está diciendo, yo no creo que yo pueda jugar a la NBA, no por miedo, sino porque yo respetaba mucho a la NBA, y a ese día jugaba contra Magic, jugar contra Barkley, jugar contra el otro, y le dice, no señor, yo ahí no tengo cabido, me dice, no sí, seguro que sí, bueno, me dieron comida, al otro día, salimos para el aeropuerto, que me iban a llevar, que no sé qué, que esto, que lo otro, y entonces, compraron un boleto, para ir a Jacksonville, Florida, y yo en una de esas, me dio como una corazonada, le digo, no, no, compre el boleto, vamos a regresar a la casa, vamos a llamar a la universidad otra vez, para que estemos seguros, porque no, ya sé que yo me voy a ir para otro lado, me dicen, y me han mandado a mí para Jacksonville, Florida, entonces, bueno, regresamos a la casa, esperamos ese domingo, el lunes, llamamos otra vez, nos contestó la secretaria, mira, que no sé qué, que, oye, car, que dónde estabas metido, por qué no dijiste, bueno, yo le expliqué, me puso al coach, y entonces el coach me decía, pero, ¿y por qué no llamaste? Le digo, mire, ya estoy aquí, estoy perdido, estoy con una gente que me ha tratado muy bien, unos dominicanos, pero no sé a dónde estoy, entonces, bueno, mandame la dirección, la mandamos a la dirección, ¿cuánto queda? Como cuatro horas y pico, yo agarré una manta, y me puse una gorra, y saqué una silla, y la puse en la acera, y yo estoy cuatro horas en el frío, esperando a esa gente caballero, que llegan, a Gabriel, y espero que, porque estaba nervioso, porque yo estaba, y como estaba perdido, o sea, la gente, mira, me trató excelente, de verdad que esa gente fue maravillosa conmigo, bueno, esperé mis cuatro horas, cuando veo que viene un carro azul, y Gabriel saca el pie así, que lo veo que se baja, no, bueno, me le monté encima, lo abracé, y le dije, uy, chamo, no me hagas esa broma otra vez, y me dicen, pero loco eres tú, que nos llamaste, para decir que tú venías, y yo decía, coño, bueno, ven para presentarte a esta familia, que me trataron bien, le presenté el coach, y todo, y ese muchacho ya iba a llegar bien lejos, y con él le dice, bueno, yo creo que sí, vamos a ver, y ahí nos fuimos a Jacksonville, bueno, llegando a Jacksonville, era una universidad muy pequeña, como pueblo, de Estados Unidos, había muchos rednecks, tú sabes lo que es rednecks, bueno, no dejan que nos hablaron con las cheerleaders, las rubias, este, bueno, a un profesor lo votaron también, por hacer unos, unos comentarios malos, porque ahí había mucha cultura, en Jacksonville había muchas culturas, yo no digo raza, porque para mí, raza hay una sola, ok, hay una sola raza, y muchas culturas, y bueno, había muchas culturas ahí, y el profesor dijo, que él no estaba de acuerdo, con que las culturas se mezclaran, y digo, bueno, pero, bueno, empezaron los muchachos a escribir las cosas, y lo votaron, esto y lo otro, salí de ahí, lo que sí te digo en Jacksonville, que aprendí así como en Guanare, aprendí a sobrevivir, porque, la parte de Guanare, para mí fue muy fuerte, y para mi familia también, y salí de ahí, salimos de ahí, aunque todavía tengo muchas amistades, mucha gente que quiero, mucha gente que me ayudó, de hecho está un coliseo, que espero que se pueda rescatar, a mi nombre, y le agradezco el que fue, gobernador en ese momento, que concha, le puso mi nombre a eso, y eso se agradece, y en Jacksonville, me pasó, quizá un poquito peor, porque pasé frío, pasé hambre, estaba solo, aunque estaba con Gabriel y los muchachos, pero no tenía a mi familia, no podía ir a Venezuela, por decir, agarrar el teléfono, o agarrar un celular, porque la tecnología no estaba como está ahorita, para llamar a mi familia, era tres meses, algunas veces no podíamos viajar, a Venezuela, los diciembre, nos quedábamos ahí en Jacksonville, solo, porque todo el mundo se iba para su casa, y nosotros nos quedábamos allá, de hecho, cuando comenzamos a entrenar, el coach era bien riguroso con los entrenamientos, nos paraba a las cinco y media de la mañana, a correr tres, corríamos las tres millas, en el frío, regresábamos, lanzábamos como 150 tiros, después de lanzar los 150 tiros, nos duchábamos, íbamos a las clases, luego, íbamos a comer otra vez a las 12, teníamos una clase más, y luego regresábamos a entrenar, de dos a cinco, salíamos, nos duchábamos, íbamos a comer, teníamos una clase, y luego teníamos una cuestión, que se llama study hall, study hall, cuando te llevan a la biblioteca, tú duras una hora ahí, y obligatoriamente, tienes que hacer tus tareas, leer, o sea, pasar todo, porque si no estudias, no pasas, si no estudias, no juegas, si no estudias, no podíamos jugar, y entonces, bueno, y si llegabas tarde a study hall, un segundo, en ese momento, tenías que correr las tres millas igual, o sea, que yo me había, bueno, y después de study hall, íbamos otra vez al gimnasio, y lanzamos 150 tiros más, entonces, oye, yo me, a las 12 y media, una de la mañana, para levantarme otra vez, a las 5 y media de la mañana, y eso pasó, por 5, por dos años y medio, que fue cuando estuvimos allí en ya, entonces, claro, yo muchas veces, cuando logré ir a Venezuela, yo me llevaba la maleta completa, me llevaba toda mi ropa, porque yo decía, bueno, si no regreso, no deje nada allá, pero entonces, después me ponía a pensar, cuando venían los días, para regresarme a estudiar, decía, yo, si me lesiono, mi familia queda mal, no tienen futuro, mi hermano tampoco, agarraba mi maleta, y me regresaba otra vez, y agarrarle, y bueno, y era rezar todos los días, para que, primero, mis padres, aguantaran, físicamente, que yo pudiese hacer, todo lo que tenía que hacer, mi hermano también, mi esposo también, y mi hijo, para poderlos llevar, que aguantaran, y que yo estuviese, ahí dos años y medio, y que las cosas, se pusieran buenas, para poder decir, bueno, mira, véngase conmigo, y, de verdad que, Jacksonville, como te digo, me enseñó, y me fortaleció, tremendamente, los fines de semana, a mí me iba a correr, las tres millas, cuando todo el mundo, de repente, estaba descansando, me agarró una pesita, al gimnasio, hacía pesas, en el cuarto, con todo ese esfuerzo, te puedo decir, que, por primera vez, en la historia, de la universidad, la universidad, fue a los nacionales, en Kansas, ese primer año, fuimos séptimos, en la nación, yo estuve entre los cinco, Gabriel y yo, estuviéramos entre los cinco, mejores jugadores, de la conferencia, la primera vez, en la historia, de la universidad, que nosotros llamábamos, campeonato de la universidad, el segundo año, bueno, ya Gabriel, Gabriel había ido, para la universidad, de South Alabama, y nos quedamos, algunos venezolanos, ahí también, Armando, José Parker, José Chenique, y ganamos la conferencia, pero no fuimos a, a Hutchinson, no fuimos a Kansas, pero yo quedé, con Larry Johnson, uno y dos, mejores jugadores, de todo, Junior College, de Estados Unidos, o sea, que ya la cosa ahí, se estaba mejorando, o sea, el trato hacia mí, el acercamiento, a las universidades, tenía cartas, de universidad, de primera división, de toda la universidad, Georgetown, en North Carolina, todo, o sea, tenía un baú, lleno de cartas, y bueno, decidí, hacer tres, eh, viajes, o sea, ir a esta universidad, fui a la universidad, de Las Vegas, y a NLV, a visitarla, Oklahoma, y obviamente, la universidad de Houston, bueno, que ya vamos a tocar ese tema, que ya vamos a tocar ese tema, porque, mira, tengo una llamada, la puedo, con el permiso tuyo, puedo atender, adelante, son los yankees, los yankees, los yankees, aló, adelante, aló, 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 oye, aquí en Ohio, mi hermano, un saludo, estoy hablando, estoy hablando con Cal Herrera, vale, aquí, no puedo atenderte ahorita, chao, chao, aquí en Ohio, hay que llamarme a mí, sabiendo que, mira, aquí, aquí está, aquí está, aquí está una foto, de Jacksonville, ajá, bueno, esa es producción, esa fue producción, que te la llevó ahí, ajá, está bien, mira, te mando un saludo, sí, me lo saludo, esa fue la llamada, mira, esa fue la llamada al vulpén, oíste, ajá, ¿qué significa eso? ¿qué significa? que los fanáticos, tienen preguntas para ti, adelante, ok, nos quedan, oye, nos quedan ocho minutos, y ya estamos pidiendo ñapa, toda la que se quiera, y si quiere hacemos otro live, porque hay mucho que contar todavía, ah, bueno, ya lo dijo, señores, así que preparen su cotusa, busquen su culé, y bueno, vamos arriba, primera pregunta, vamos a ver, ya va, ¿quién es Crisanto? Crisanto es mi compadre, aquí dice, tomaste anécdotas con Crisanto, sí señor, sí señor, sí señor, ¿es tu compadre? Ese es mi compadre, ese es mi compadre, ya saben que es su compadre, ok, muchas bendiciones para él, sí señor, no me lo pasé tan rápido, tú no sabes de eso, y tú, tú te pones ahí a buscar, agarre, vale, ok, ah, ah, pregunta, ¿qué sintió al pertenecer a la única selección en ganar un tiempo al Dream Team original? guau, mira, de verdad que había cosas que nos sorprendieron en ese momento, sobre todo a mí, este, porque primero, el cómo llegamos ahí, fueron muchas anécdotas, este, de hecho, saliendo de Venezuela, tú sabes cómo somos nosotros, no, esa selección no va a hacer nada, no, esa selección no, mira, todos los equipos, todos los equipos están completos, y no sé qué, y nosotros, bueno, mira, vamos humildemente para allá, vamos como equipo, y yo creo que llevamos un buen equipo, y nos hemos preparado muy bien, de hecho, ganar ese, ese suramericano, primero, en, en, en Valencia, nos dio a nosotros ese auge, y esa fuerza como equipo, de decir, mira, sí podemos competir, y yo creo que, dentro de todo, claro, todas las selecciones, se merecen un respeto, por la, la, la época en la cual juegan, y, y a los equipos, con los cuales se enfrentan, pero yo sí puedo decir, con mucho orgullo, mira, yo creo que la selección de nosotros, ganó, y perdió, contra equipos, de primera división, o sea, primero, equipos que tenían, todas sus constelaciones, de estrellas, todos, Brasil, Puerto Rico, Dominicana, México, Canadá, Estados Unidos, o sea, ahí nos llevaron equipos de dos, ni equipo tres, ni equipo cuatro, ahí todos los equipos, eran equipo uno, y si peleamos por viajes, peleamos por viajes, con ese equipo, y si le ganamos, le ganamos a ese equipo, y de verdad que para nosotros fue una emoción, para mí en lo personal, claro, ya yo tenía un año en la NBA, ya yo tenía un año en la NBA, cuando nosotros nos enfrentábamos al Twin Team, ya yo más o menos sabía y conocía a Clive, obviamente por estar aquí, fue la misma universidad de Houston que yo fui, pero de verdad fue una emoción bastante grande, y no solamente ganarle un tiempo, enfrentarse para mi concepto al mejor equipo de toda la historia del balonceto en todo el mundo. Así es, muy bueno, otra pregunta, son los fanáticos, claro, oíste, las preguntas de los fanáticos. Tranquilo, no te preocupes. Mira, aquí está esto, Luis Goitia, se lo mataron con ese apellido, ¿cómo se ve cara en un futuro en Venezuela como técnico? Mira, no sé si como técnico, no sé si como técnico, no sé si como, y claro, y esto, me pueden tomar la palabra en esto, porque me gustaría hacer tantas cosas que, que, de verdad, mi mente, por pensar tan rápido no me deja, pero, y por el tiempo que ha pasado, pero como presidente de la federación, como, y con respeto, con mucho respeto al que está ahorita, pero, cualquier cosa que yo pueda hacer, para mejorar nuestro baloncesto, para, para, para mejorar la oportunidad de esos atletas que sueñan, mejores atletas, este, tener una mejor selección, que, que, que todo el mundo en Venezuela juegue baloncesto, en todos lados, en los colegios, en los barrios, sacar mejores, o sea, eso yo lo quiero hacer, ojalá, en algún momento, eso se dé, y yo creo que, después de todo esto, vamos a ver como, como, como lo hacemos, pero yo creo que, así es como yo me veo, para que, bueno, mejorándolo a nuestro baloncesto, exactamente, bueno, nosotros la mente vemos así, mira, nos quedan dos minutos, ¿entiendes?, y no quiero que se me corte, porque tú sabes que esto, nosotros lo grabamos, ¿no?, y la gente, por favor, las preguntas que no se, no las hemos hecho, vuelvan las seis, y en la segunda ronda las hacemos, entonces lo que vamos a hacer, vamos a cortar, y regresamos, porque la ñapa, ya el hombre dijo, a ñapa, ah, está bien, vamos y venimos, Carlos, dale, ajá, mira, ya está ahí, pero no me lo deje esperando al hombre, no me lo deje esperando, ya, vamos para allá, no me lo deje esperando, porque bueno, ah, bueno, de qué habla, ah, bueno, aquí estamos, de regreso, mira, esa, esa, esa canción de Oscar, me gusta muchísimo, viste, esa la bailé yo, no, bueno, pues, ah, bueno, es que a mí me pasaron el dato, el hombre, y de pelea se trata, ajá, yo vengo bien preparado, con mi navaja en la mano, tirando de medio lado, ajá, yo vengo de monte adentro, donde los guapos son guapos, allí no sé cómo me cuento, sangre corre por doquiera, vamos, que es lo que quieren ustedes, vale, pero yo no entiendo, la gente quiere flor, nada más, hay un golfeado de eso, de la panadería, eso golfeado, con bastante queso arriba, con el quesito, así es, mira acá, oye, oye, que entrevista, bueno, hermano, ya te pidieron, ya, ya, ya empezaron las preguntas, pero, lo voy a castigar, ya va, o lo hacemos, tú tienes una, tú tienes, no, si tú tienes una, echamos a los pichones, si no, tú sabes cómo es, la gente manda también, yo tengo, yo tengo, pero es que, usted, no, usted no, mira, no ha sido necesario, hacer las preguntas, porque las anécdotas, bueno, ahí va uno tras otro, pero yo te voy a preguntar algo, de él, el draft de la NBA, se declara, agente libre, bueno, no agente libre, no, elegible el draft de la NBA, y te elige Miami, ¿verdad? Pero te cambia a Houston, fíjate tú, mira la pregunta, pero envían tus derechos a Real Madrid, ya va a estar equito, no, no pierdes tú, no pierdes, ya te voy a echar el draft, es más, lo voy a hacer rapidito, para que puedas tener, para que me puedas preguntar más cosas, ya, no echar rápido, yo voy con la Universidad de Houston, ok, salgo el último año, de la Universidad de Houston, y pongo mi nombre en el draft, ¿qué pasa? Yo firmo, con el Real Madrid, un contrato de dos años, nos lo firmamos en Miami, ok, yo firmo el contrato, me regreso a Venezuela, juego la última temporada, que fue en el 90, cuando le ganamos a Marino, el entrenador del Real Madrid, va a Venezuela, me ve jugando, ve un juego de esos, lo que yo metí, un triple, para ganar el juego, no sé qué, después que le ganamos a Marino, yo me voy para el Real Madrid, claro, me llaman, de Houston, a Venezuela, a mi casa, y me preguntan, mira, nosotros te vamos a gastear, escucha esto, de número 20, en esta ronda, eso yo le digo, bueno, pero yo no puedo ir, porque yo tengo un contrato firmado, ya, con el Real Madrid, me dice, bueno, pero igual te vamos a escoger, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una cuestión con Miami, para que Miami, te escoja a ti, en la segunda ronda, de número 21, 22, y nosotros escogemos, a otro jugador, de número 16, y los cambiamos, para que tu derecho, queden ahí, porque lo que me dicen a mí, mira, que a Kim, desde hace mucho tiempo, por haber sido parte de la Universidad de Houston, y él también, él quería que yo jugara con, con, con los chicos, y entonces, hay un, un entrenador que se llama John Quililea, que todos los meses viajaba, a, a España, y me decía, mira, ya estamos listos para que te vengas, ¿cuándo te vas a venir? Y le decía, no, mira, yo no quiero jugar en la NBA, yo me quiero quedar aquí, porque, hay cultura, y a mí me gusta mucho España, y mi comida, y no sé qué, ajá, mira esa foto, vale, ahí hay una cuanta por ahí, esa es por la, y entonces, claro, yo no me quería venir, pero, después de cumplir un año en Real Madrid, cambian al entrenador, y ahí es donde mi agente me dice, bueno, y ahora, ¿qué quieres hacer tú? Te tienes que ir para la NBA, yo le digo, yo no voy para la NBA, consigo un contrato aquí en España, o en Italia, donde sea, porque yo me quedo aquí, coño, pero por lo menos ve y trata, y le digo, ok, está bien, yo voy a tratar, pero si yo voy y no me gusta, me regreso otra vez, me uso un contrato aquí, bueno, me vine, y ahí comenzó la historia, o sea, pero yo originalmente, yo iba del número 16, en la primera ronda, no del número 22, ah, exacto, o sea que, Bugo nos cayó a coba, bueno, lo cierto fue que pasó así, cuando me cambiaron, pero lo original era que ellos, ese número 16, era mío, si no hubiese firmado con Real Madrid, ¿cómo fue su experiencia con Real Madrid, caballo? Mira, fue buena, fue buena, pero como tú sabes, como todos los equipos en Europa, ellos contratan a los extranjeros, para que salden del equipo, para mí ese entonces, sin mucha experiencia europea, o profesional, solamente en Venezuela, cuando yo llegué ahí, junto con Stanley Roberts, que era el otro americano, que estaba conmigo, fue para LSU, ellos querían que nosotros, ganáramos un campeonato, nosotros solo, y el, el, el carácter del equipo, o sea, los jugadores, no es que eran malos, pero que en su posición, si tú te pones a ver el equipo, había mucha carencia, y también, tuvimos problemas de, de ego, de celo, de esto, de lo otro, entonces, el equipo de verdad, que no pudo compactar, pero nosotros teníamos un buen equipo, o sea, con Stanley conmigo, hacíamos cosas, buenísimas, yo creo que el, el, el promedio mío allá, fue de 16 puntos algo, por partido, y como 6, 7 rebotes, algo así, pero no me fue mal, la verdad que la experiencia fue muy buena, y, y, y conocer, la cultura española, aparte del, del juego, para mí fue increíble, o sea, la comida, la paella, este, las ciudades, o sea, ir a Barcelona, todo eso, de verdad que muchas gracias a Dios, por darme esa oportunidad, si, mira, y en todas esas andanzas, este, y volvemos, de, volvemos a Venezuela, todo eso que tú viviste, y Jacksonville, estar en el draft, y a Madrid, ¿alguna vez sentiste el miedo? Siempre el temor existe, o sea, de, de, de salir de tu país, de no saber, eh, con qué te vas a enfrentar, de cómo te van a tratar, las otras culturas, eh, cómo te van a ver, eh, yo tuve la dicha, si te digo, por lo menos en España, cuando yo llegué en el 90, eh, que a mí me trataron como, como, como un rock star, ¿te entiendes?, como, como un, un rockero, o sea, como alguien, y yo decía, bueno, esta, esta gente está corriendo atrás de mí, para tomarme fotos, y todo eso, es que yo, lo que yo no entendía, es que yo iba a uno de los, una de las mejores organizaciones, de Europa, que era Real Madrid, y todo lo que ofrecería Real Madrid, era así, bueno, los periodistas se caían, corriendo detrás de nosotros, para tomarnos fotos, los paparazzis, y eso, y esa fue la primera vez, de verdad, que yo vi, que mi historia, como persona, estaba cambiando tremendamente, increíble, increíble, mira, bueno, pero esto hay otro peloterito más, Giovanni Carrara, Giovanni Carrara, vamos a saludarlo, un saludo, bueno, él se la pasa haciendo live, oíste, claro, tú estás hablando, que tú eras un rockstar, cuando llegaste a Real Madrid, bueno, él se la pasa haciendo live, todo el mundo lo boca, ah, Giovanni Carrara, está bien, bueno, él es así, ah, bueno, él es el chon, él es el chon, él es el chon, mira, tú te acuerdas, mira otra pregunta, que tengo aquí, en la final contra Brasil, ¿verdad? eso fue, eso fue en el, en Valencia, ¿correcto? Sí. Ok, que le pintan un técnico a, a Gabriel, a Gabriel, bueno, fue un favor, pero, ajá, pero fíjate, ¿cuál es la pregunta? Fíjate, ¿cuál es la pregunta? Fue un favor, ¿entiendes? Le pintan un técnico, ese es el famoso técnico de cinco tiros libres, ¿no fue la verdad? De cinco tiros libres, sí, sí, señor. Pensabas que en ese momento que Venezuela se venía abajo, porque, o sea, sacan a, a Gabriel, pero también te podían haber sacado a ti, o le pudo haber pasado a Iván, o sea, a los caballos, en ese momento que el equipo estaba como que venía, o ya, o ya había rematado. No, no, ya teníamos, ya teníamos la partida agajada, si no hubiese habido ese fajo. Ya había, ya habían rematado. Claro. Pero te sacan un caballo así, o sea, ¿qué pensaron ustedes? Mira, nosotros siempre vivimos bajo el yugo de, de Brasil, y de Argentina, siempre veníamos de atrás, o sea, y ganarle a esos equipos para nosotros era muy difícil, pero, ajá, selección nacional, pero yo creo que en ese momento, este, el equipo estaba muy, estaba viviendo un momento muy importante anímicamente, y entonces, no te voy a decir que, pensamos que si sacaban a Gabriel, si me sacaban a mí, íbamos a perder. Yo creo que, todo el mundo estaba tan concentrado, tan metido en el juego, que cualquiera hubiese hecho cualquier cosa para ganar el partido. Exacto. Y yo tuviste que, bueno, Luis Jiménez metió un triple por allá, y después agarró un rebote y lo metió por aquí, y después vino Gabriel y metió un triple por allá, y yo agarré un rebote por aquí, o sea, que, dentro de lo que es el equipo, todo el mundo participó, para que esos logros se vieran, y sobre todo, ese juego que fue tan importante, y que marcó esa era de nosotros. O sea, ganarle ese equipo, para nosotros casi siempre era imposible, porque nos ganaban por mil, pero, en ese momento, yo creo que ya el equipo llegó a una posición de madurez, donde nosotros entendimos que es lo que teníamos que hacer, y guardar nuestras diferencias, para poder lograr el acometido. Sí, vale, sí, sí. Bueno, lo mismo dijo Gabriel, de que ya la partida estaba ganada, y que aquí no importaba quién entrara, iba a hacer el trabajo. Iba a hacer el trabajo, exactamente. Cuando a los jugadores le van bien, eso contagia, eso contagia, entonces, oye, yo quiero ser parte, yo quiero ser parte de esta dinámica, porque la cosa está buena. Así es, así es. Mira, no solo queda campeón en Venezuela, ¿verdad? Porque aquí siempre dura, una hoja menos, una hoja menos, ok. Oye, tú tienes una chuleta ahí, grandísima. Mira, aquí puede faltar comida, pero nos faltan papeles, en la cueva, papel hay bastante, pero arepa no, pinche. Si tienes un cuantico por ahí, tú avísame, para llegarme por allá. Tranquilo, te diré, porque aquí te hacemos arepa, no te preocupes. Ah, viste, ya sabes, ya sabes, si me voy no te vayas a rechar conmigo, tú. No, bueno. Me está quitando Cal Herrera, no puedo decirlo. Mira, no solo queda campeón en Venezuela, que era uno de los líderes, ¿verdad? de aquel equipo, ¿cómo manejarte en aquel momento? Porque, o sea, cuando tú estás en una selección, una selección, obviamente, hay muchos jugadores, hay muchos jugadores buenos, y en esa época había, Venezuela siempre ha tenido buenos jugadores y buenos equipos, pero tú eras una, tú eras un líder en ese grupo. ¿Cómo manejar ese momento, tan crítico, por llamarlo de una manera, en ese juego? Así que, ¿qué carajo le dices tú, por ejemplo, a tu compañero en la banca? Mira, yo creo que, yo por lo menos como líder, yo siempre me caractericé de ser un líder, hablaba, pero no hablaba, pero hacía más en acciones, dentro de la cancha. Y yo cuando tenía que decir algo, siempre lo decía con mucho respeto, obviamente sí, hubo momentos donde, como que no lo dice, los tapones se le salen a uno, y por ahí hay una anécdota, que no sé si lo tendrás por ahí, pero es bueno hablar de eso, porque yo no quiero que la gente lo tome a mal, de lo que pasó, porque yo sé que hay mucha gente que lo recuerda, pero lo recuerda mal, pero ya al final pasó algo buenísimo. Nosotros estábamos jugando contra Puerto Rico, y nosotros nunca le habíamos ganado a Puerto Rico, eso fue en Portland, y estábamos ahí de todo a todo con Puerto Rico, nos habíamos ganado por cinco, y bueno, en el partido, Gabriel e Iván, que mira, tengo una cosa, si nosotros no hubiéramos tenido dos jugadores como ellos, nunca hubiéramos hecho lo que hicimos tampoco. Claro, y eso respetando todo lo demás, pero con, como dice, con las pelotas que tienen esos carajos, de tomar los tiros, de hacer las cosas, porque los dos eran igual en ese sentido, eran escopeteros, y entonces, le pasaba la pelota a Gabriel, y Gabriel la lanzaba, le pasaba la pelota a Iván, y Iván la lanzaba, y entonces llega Sam, y Sam era el capitán del equipo, entonces Sam llega y se me acerca a mí, y me dice, coño acá, ve acá, habla con los muchachos, dile que te pasen la pelota de adentro, si te doblan, tú se la pasas yo afuera, y vamos a buscar el equipo, porque nosotros le podemos ganar a Puerto Rico, y le digo, bueno, pero por qué no le dices tú, que tú eres el capitán, me dicen, pero dile tú, que tú eres el NBA, entonces le digo, bueno, está bien, yo le digo, me voy para casa de Gabriel, ve acá abajo, coño, pasa la pelota adentro, y si a mí me doblan, yo te la doy y tú la tiras, bueno, pero por qué no le dices a Iván, me voy para donde Iván, le digo, ve acá Iván, coño, entonces Iván, coño, pero Gabriel está lanzando, no sé qué, le digo, coño, pero no, bueno, total que perdimos, cuando entramos al camerino, se formó una de esas de las que normalmente se tienen que formar, porque a mí nadie me va a decir, que en su casa, en la familia, cuando ellos tienen que oponer el jefe, o el padre, o lo que sea, poner las cosas como son, y decirle las cosas como son, sobre todo, oye, cuando hay un interés tan grande, que es un país, que se está trasnoche, dos de la mañana, tres de la mañana, para ver los juegos, y nosotros estamos poniendo la cómica, y en ese sentido, no, alguien tenía que decir algo, y me disculpa, fui yo, yo prendí un libro ahí, que bueno, por todo el mundo salió corriendo, como cuando llegan los gatos, y los ratones se van corriendo así, salimos después, con curitas, rajuñados, después de ahí, creo que agarramos a México, agarramos a Canadá, y le dimos, con todo, y el togo encima también, y después agarramos a Brasil, y nos desquitamos, los ciento y pico de esos, que nos metieron, y le ganamos, creo que fueron por 12 puntos, y bueno, lo demás es historia, fuimos a la final, mejoré del pueblo, todo eso es una cosa, porque cada que, sí, algunas veces hay que formar un lío, y hay que perder una pelea, no para maltratarnos, pero sí para no entender, de que, un buen go-call, no, es que hay una cosa, que es más importante, que se llama Venezuela, que nosotros, que nuestro ego, que nuestra personalidad, que si yo soy NBA, que si yo puedo ser NBA, todo lo que quiera, pero para mí, mi país está primero, y eso lo defiendo yo, por decirme cualquier cosa, así es, cojan datos, cojan datos, yo no les voy a enseñar, toda la vida a ustedes, a lo que están viendo, este live, no, pero mira, después de eso, el equipo, de verdad que, coge los muchachos, hicimos así, coge otra, coge otra, sí, es que, tú estás hablando, y es como una, es que, eso fue un, eso nunca se olvida, porque, el Jabao, también habló de eso, también, hasta cierto, sin detalle, sin detalle, sin detalle, es que, es que, no podemos dar detalle, porque de verdad, si nosotros decimos algo, en el sentido de que, va a parecer como que nosotros nos odiamos, y nosotros no nos odiamos, es mentira, nosotros, mira, nosotros pudiéramos pelear, porque sí, peleamos muchas veces, porque, éramos inmaduros, porque de repente, coge, alguien quería solo salir más que el otro, o esto, el otro, pero a la hora de entrar a la cancha, nosotros nos miramos así, bueno, hay una foto de Iván y mía, que está blanco y negro, no sé si la has visto por ahí, donde tenemos la cabeza pegada, uno con otro así, que él me está diciendo, en grosería, que no se puede decir por aquí, porque me marino que hay niños, y hay damas, y todo eso, pero me decía, dale y échale, tú sabes que no sé qué, yo le digo, tranquilo que aquí voy, con la cabeza pegada, los dos así, la grosería la digo yo por ti, no te preocupes, yo, yo voy a proteger tu integridad, oye, muchas gracias, claro, mira, es que fíjate tú, es que la pregunta, ¿verdad? ya hablamos, ya hablamos, o ya hablaste, de ese, en Portland, ¿verdad? pero, en ese momento, bueno, se gana el cupo, a los Juegos Juegos, Sí señor, ¿verdad? ¿Cómo tomaste tú, como en lo personal, y me imagino que después de, desde la oscurita, los Rajuño, y todo eso, primero los abrazos de, de satisfacción, de alegría, de la emoción, de llorar, inolvidable, de llorar, claro, claro, lo primero que te puedo decir, es que claro, al llegar aquí, al llegar a Venezuela, el supo apoteósico, oye, a nosotros, nos, nos, nos agarraron como que, mira, ¿dónde lo ponemos, estos señores, de verdad, había una cola, en la guaira, por los dos tramos, y de vuelta, en el aeropuerto, no cabía un alma, la gente emocionada, qué cosa tan bonita eso, para mí, de verdad, una olimpiada, es que yo no sabía, qué, qué pensar, o sea, yo, yo te digo, está bien, NBA, este, mejor futuro, ya tenía, todo eso, pero, era una olimpiada, o sea, ya va, estamos hablando de lo máximo, del deporte, y tú estás llevando a tu país, por primera vez, una olimpiada, o sea, mira, yo no, yo no dormí, como por cinco días, o sea, la adrenalina, y mi cuerpo, estaba tan activo, era como que, si me hubiese tomado, no sé, diez vasos de café, todos los días, o cinco días, sentado, y íbamos a sitio, y la gente hablando, y no sé qué, de verdad que para mí eso, o sea, más que la NBA, más que la NBA, ir a una olimpiada, para mí, fue lo más importante, porque era, era ya, algo para mi país, que nunca habíamos realizado. Wow, impresionante, impresionante, la gente no sabe, lo que significa representar, a un país, señor, esto es, no tiene, padrón, mira, no limpiaba menos, no limpiaba menos, exacto, mira, te voy a robar un tiempito, este, porque vamos, quiero que sigas, para que le digas a tu esposa, que siga a una cuenta, ¿verdad? Ok. Y esto también va para Daniela Cozano, Ok. Para que sigan MP8 Sport, si tú lo sigues, y Daniela llega a 23 seguidores, ok. Estamos tratando de que el hombre, de que el hombre llegue a 40 seguidores en un mes, entonces, bueno, vamos arriba, ahí va Mike, ahí va Mike. Está bien, vamos a echarle el bichón. No, ya, ya lo tiene, ya, ya lo tiene ya. Yo sé que la señora está escuchando, yo estoy escuchando. Ella está escuchando, sí, yo estoy siguiendo por ahí. No, Mike, me consigue mucho, mucho, mucho invitado. El sábado tenemos una sorpresa, Bena, te aconsejo que dejesela ahí, porque te va a gustar. No, ¿el sábado a qué hora? El sábado, es todos los días a las 8. Ok, ok. Todos los días a las 8, hasta que tengamos, yo no sé, mira, tú sabes que es lo triste, Carlos, que no, primero, no me están pagando por hacer estos likes. Y número dos, no hay paro. O sea, me acuentan todos los días sin cenar, porque... Pero te voy a decir algo. Tú con estos likes, drenas, disfruta, coño, habla con gente que tienes tiempo, que nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos que no hablamos? Imagínate. Es verdad. Eso es lo que me llena de satisfacción, pero no sabes que... Claro. Eso es mejor que que le paguen a uno. Bueno, pero vamos a decir una cosa, dime ahí, y yo te mando una arepita para allá, porque aquí te hacen buena. Vaya, cógela, cógela ahí, y ellos llegan aquí, hermano, por favor. Ah, bueno, yo te las mando, no hay problema. Mira, Perico, Canamechá, ¿cómo? Como dijo, así de Escobar, mira, hasta con tierra, así. Está bien, no te preocupes, tú dime ahí, yo te las mando, yo las coger y te las mando. Ok, mira, caballo, hay 69 preguntas del público. Adelante, adelante. Pero vamos a hacer cuatro. Ok. Vamos a ver, porque aquí me... Escójela usted, escójela usted. No, producción, yo no me meto en eso, porque esto se pone bravo conmigo. Dale, escójela tú, escójela tú, dale. Pero, ¿por qué? Es tan bonito. Ah, bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, esa está buena. Tomás Terán. Está buena. ¿Qué jugador venezolano en la actualidad lo ves como promesa? Me imagino que a la NBA, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, ahorita de verdad, conocer a todos los atletas que están dentro y fuera del país. Dentro, conozco a varios. Pero los que están fuera, que están en universidades, primera división, están en college, están en todo eso, de verdad que no los conozco. Me imagino que habrá muchos que están aquí en Estados Unidos, o que están en otro país, que tienen la posibilidad de poder estar en la NBA. Ahora, la gente tiene que entender que llegar a la NBA no es nada fácil, por muchas de las cosas que yo he estado contando con respecto a mi vida. Quizá alguna persona la tiene un poco más fácil, otras no. Pero para jugar en la NBA, primero tiene que tener una mentalidad bastante fuerte, que me imagino que es lo mismo que jugar al gol. O sea, y es una cuestión de trabajar constantemente, y mejorar todos los días, y esperar. O sea, estar preparado para lo que llaman la suerte, porque ahora todo el mundo piensa que por llegar a jugar en lo más grande, es suerte. Yo creo que nosotros nos preparamos tú y yo, para que la suerte llegara y aprovecharla. Me imagino. No es así. Ok, vamos con otra pregunta. Busca ahí, por favor. Este... A ver, esa está buena, esa está buena. Manolo Punto González, mira. Una anécdota de jugar en contra de San Chepard y Al Smith. Con Trotamundo, ¿no? Y en Trotamundo, ¿cómo es eso? Sí, bueno, me imagino que puede ser cuando jugaba yo con Portuguesa. Porque ese fue el último año que nosotros le quitamos a ellos, de ahí venían tres años ganando el campeonato seguido. Y ese cuarto año que podían haber ganado el campeonato, que de hecho Marino también tenía un gran equipo. Bueno, llegamos nosotros como quien dice la Cenicienta, y le quitamos en la semifinal a Trotamundo el pase para ir a la final contra Marino. Y recuerdo que San molesto conmigo, porque yo era el que le ponía las cortinas a David, a David Díaz, y San era el que lo estaba marcando a él. Entonces, San trataba de pegarme, no sé qué, que si te vuelvas a parar, y discutiendo conmigo y esto y lo otro. Pero, o sea, es buena ley. Pero al final, de verdad que no, nos dieron que gracias por haber jugado de la forma que nosotros jugamos, porque se veía un equipo que no tenía esa constelación de estrella, ganarle un equipo tan fuerte como el de ellos, imagínate. Y All, yo creo que para mí ha sido, si no el mejor, uno de los mejores importados que hemos tenido nosotros. San, para mí, honestamente, eso guardando la distancia con Diego, con todo, con Gregory, con todo lo que ha sido piloto, pero para mí San era otra cosa. Lo que pasa es que San, en comparación, San lo quiere comparar ahorita, después de los últimos años, pero San no lo vieron jugando cuando jugaba con Panteras del Tachi. Exactamente. Y con Panteras del Ara. Ajá. Ajá. Si lo hubiesen comparado en ese entonces, me hubiesen dicho a mí, bueno, para mí San, es el mejor piloto que ha pasado por Venezuela. De hecho, a su edad, ya que de cuarenta y pico de años, nos llevó nosotros una olimpiada. Dime tú, ¿qué piloto haces? Sí, señor. Yo, yo era fanático de, de San Chepa. No vale. Jugando como un muchachito. No, corriendo a esa cancha como lo bueno. Así es. Bueno, vamos con otra pregunta. Adelante. Esta es buena, baja. Mano, ah, pero yo en Mano lo pregunto. No, no, vamos con cada otro. Esta fue, esta es buena. Ya hablamos de San Chepa. Esta, esta, esta. ¿Qué fue lo más difícil en la adaptación, para la adaptación en la NBA? Ramones, 18, pregunta. Bueno, para mí lo más difícil fue, este, conocer, eh, cómo se jugaba, adaptarme a los entrenamientos, que eran bastante rigurosos. de hecho, yo tuve que subir mucho de peso, para jugar la posición de cuatro. Yo venía de jugar tres, de jugar en España, exacto, y jugaba de cuatro allá también, pero no tenía el peso, para enfrentarme a por lo menos un carmalón, a, a todos esos jugadores que me llevan mucho peso a mí. y adaptarme a eso. El primer año, eh, que fue en el 91, yo tuve muchas lesiones, o sea, en el tobillo, en la espalda, me pegaba mucho, ores, entrenar con él, era un castigo. O sea, yo pensaba y decía, púchale, cada vez que íbamos a entrenar, y entrenar contra este señor, no, me tiraba al piso, pero me lo volvía para otra vez, y me le pegaba en la cara, y me gané el respeto primero de mi equipo, y luego, me gané el respeto de la liga, cuando me enfrenté a todos esos jugadores también, y bueno, hice lo propio, defenderlo y hacer mi trabajo. Ok. Qué bueno que llegamos ahí, porque yo tengo, otra, otra sección en este programa. Ya hicimos la llamada del golpe, ¿verdad? Ok. Ahora tenemos otra sección que se llama, cierra los ojos, y escucha esta frase, pero yo te voy a decir cuándo vas a cerrar los ojos. Tú vas a cerrar los ojos, escucha la frase, y entonces tú me dirás, ¿dónde escuché yo esto? ¿Verdad? Ok, ok. Cuando yo cuente tres, vas a cerrar los ojos. Ok. Uno, dos, tres. La frase dice, nos cuidamos de Olajuwon, pero no hemos hecho lo propio con Cal Herrera. ¿Quién dijo? Ya lo puedes abrir. ¿Quién dijo eso? Quack Rally. Eso lo digo para el rally. Porque claro, dentro de todo, tú sabes que nosotros nos dan un esquema de qué es lo que hacen todos los jugadores. Y ellos se prepararon contra aquí, se prepararon contra Kevin, se prepararon contra Robert, y a mí casi que me dieron por fuera porque decían, bueno, este negrito nosotros no lo hemos visto metiendo puntos. Claro, ellos no me vieron jugando a mí en Venezuela, ni me vieron jugando con la selección. No sabían que yo tenía la capacidad de meter puntos, que para mí es lo más fácil. Meter puntos es lo más fácil, lo más difícil es hacer los demás. Y bueno, cuando me tocó a mí, que yo vi que Robert estaba con un poquito de problema ofensivo, y Ori está, yo dije, bueno, aquí me agarro yo, y empecé a penetrar por la derecha, penetrar por la izquierda, clavado por aquí, gancho por allá, tiro de afuera, no sé qué. Entonces, la gente se me quedaba mirando y decía, bueno, pero este hombre puede meter puntos. Sí. Y soy capaz de meter 30, 40 puntos también si me dejan. Lo que me hace es que aquí tengo que adaptarme a lo que me... ¿Y qué tenía que hacer? Más nada. Sí, eso lo dijo Pajay Reilly después, que lo eliminaron en la final. Tú sabes que después de eso, cuando yo salgo de Houston, yo me reuní con Paj, ya el estado de Miami, y yo estaba buscando otro equipo, donde yo me iba a ir. Y él me dice, él quería firmarme a mí por cuatro años, pero solamente tenía un año, porque en ese momento iban a firmar Alonso Money. Y él me dice, si tú juegas ese año bien, yo te firmo por un año, te doy un contrato multianual. Pero claro, yo estaba buscando un contrato mucho más largo. Y ahí fue donde me fui para San Antonio. Ah, ok, ok, ok. Bueno, acá es decir que tú tenías la capacidad para hacer puntos, ¿no? Pero la NBA, bueno, y el báquebol es así, o sea, hoy hay una asignación para cada jugador, por llamarlo de una manera. ¿Me entiendes? Así es. Pero tú te caracterizaste por ser definitivamente uno de los mejores. Así es. Uno de los mejores de la NBA. ¿Me entiendes? Así es. Tú eres el jugador que todo coach quiere tener. ¿Me entiendes? Conocí a Luis Ojo, pues. Así es. Así es. Así es. Es que mira, es que es verdad, es verdad, porque mucha gente que, cuando yo llegué a Venezuela, me dicen, ay, no, pero, ah, hombre, que el Herrera durará un año de sueño en la NBA. Eso sí es malo. Mete cinco puntos nada más. Y yo decía, bueno, yo prefiero que ustedes digan eso, y que ustedes se molesten conmigo. Y yo no me voy a molestar con el jefe mío que está allá arriba, que es el que me dice a mí, mira, te voy a bajar 24 minutos, y esto es lo que te voy a hacer. A mí me pagan por eso. Yo no voy a... Es que es fácil, mete 30 puntos. ¿Cómo meto yo 30 puntos? Bueno, agarro la pelota. Cada vez que yo la agarre, yo voy a penetrar, lo voy a tirar. Y yo tengo que tener un promedio, por lo menos, de efectividad, de un 50 y algo, 40 y algo, un por ciento. Entre los tiros libres y todo eso, ¿tú crees que yo no me meto 40 puntos? Claro que los meto. Lo que pasa es que cuentas, cinco veces, tres veces, seis veces, entonces metí a 10, metí a 8, pero eran buenos. Eran buenísimos. Y ganarse el respeto. Ganarse el respeto en la NBA, con esos monstruos que había ahí. Con el respeto, con el respeto de los que están ahora. No, no es una cosa. Todas las eras son muy importantes y son fuertes. Eso sí es verdad, hay que respetarlas. Pero si los estudiosos, de los baloncestos, se van a los años, principios, no, finales 78, 79, comienzos de los 80, todo eso. Y no solamente un jugador, o dos que fueron los más nombrados, Barclay, Akin, Magic, Jordan, pero había una constelación de jugadores muy bueno. Muy bueno. Inclusive, habían especialistas en defensa, que hoy en día no lo hay. Dime tú de qué hablan hoy en día, de puro ofensivo. Puro ofensivo, así es. Así es, puro ofensivo, puro triple, y la pelota está en las piernas, y te dejé y me fui, y listo. Eso es todo. Sí, señor, mucho bueno. Crema, pues, pura crema, crema paraíso. Pregunta del público. Ajá. Wow, esta está buena. Reynaldo, ¿qué? Gomes, o Gomes, o Gomes. Gomes. ¿Qué se sintió haber estado, en una misma cancha, con una leyenda como Michael Jordan? La guarda. Para mí, con todo respeto, el mejor jugador, que ha existido, en la historia del baloncesto. O sea, sin lugar a dudas. Que hay algunos, que lo han querido copiar, que han querido jugar como él, que obviamente, Lebrón, es muy bueno, en esta era, si hubiese jugado con nosotros, por su condición física, hubiese podido aguantar la pela, como quien dice, porque la, cuando nosotros jugamos, era muy físico. O sea, eso no era como ahorita, que el juego es abierto, y nadie puede tocar a nadie, y aquí tú puedes jugar, en esta era, tú puedes jugar, 25, 30 años, pero difícil jugar 14 años, 8, 9 años, en esa era, 20 años en esa era, con esa parte física, no, todo el mundo lo aguantaba. No sé, de verdad que, su majestad, para mí, el mejor, el mejor. Claro, eso también, recuerda que todo, atleta bueno, sobre todo cuando participa, en deporte, en conjunto, necesita a esa gente, a esos jugadores alrededor de él, que también lo hagan brillar más, pero también, hagan lo suyo, en su trabajo, para poder ganar campeonato. Un jugador como él, solo, no puede ganar campeonato, ninguno. Él hace lo propio, él brilla, él hace la parte individual, pero los demás, que están alrededor de él, bueno, el que agarra rebote, el que pone cortina, el que hace esto, y así se compone, al 6 se compone un equipo. Ah, ok, ok. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, y no es de papeles, pero papeles, no voy a leer, no voy a buscar aquí, ¿cómo es? Dennis Rodman. Cuando tú, tú enfrentaste a él, él así, ese tipo de personaje, eso es uno de los jugadores, de basquetbol, que yo, admiro, el tipo, cuando se tiraba, él podía ser loco, y todo lo que quiera, pero cuando ese tipo, entraba a la cancha, papá, te lo voy a poner así, para mí, es uno de los jugadores, más inteligentes, que hay en la NBA, o que ha habido en la NBA, en su posición, porque, claro, todos los flashes, y lo que él hacía, del pelo, y la broma, recuerda que es un show, la NBA, aparte de todo, es un show, y cuando, la NBA tiene jugadores como eso, eso da rating, da muchas cosas, y tienen lo personal, le odian también, a él no le importa, que le digan, que se vistió como una novia, o que no sé qué, o que se empató con esta, o que hizo esta locura, o que tiene ese poco de cosas en la nariz, o sea, es un show, pero yo te diré una cosa, ese señor, con el tamaño, era más o menos de mi tamaño, vieron todos los rebotes que agarraron, ganó campeonatos con dos equipos, uno con Detroit, ganó dos campeonatos con Detroit, que también tenía un buen equipo, y ganó campeonatos con Chicago, o sea, que en su posición, eso, para mí, es uno de los mejores reboteros, de toda la historia de la liga, yo sabía que te iba a responder así, por eso que te pasó una pregunta fácil, pregunta, vamos, por toda la fila, vale, yo te voy a durmiendo ahí, pero que me pegas, que es por todo, bueno, que te matas para todas las 6 de la mañana, estamos en cuarentena, no tienes que dormir como una de las 10, ajá, ¿qué dice ahí? chiquita, casi siempre, ah, bueno, mira, eso está bueno, 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 Miguel Mesa 13, ¿qué se siente ser el primer latino, en quedar campeón, en el mejor baloncesto del mundo? Guara. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, yo la historia completa, de lo que es la NBA, y quién ha quedado campeón, antes de que yo, si yo fue el primero, de verdad que no la conozco, yo tengo que, ahí tengo que estudiarlo, un poco, pero, pero, han salido, o sea, ha salido una historia, donde, supuestamente, hay un latino, que fue, o el primero, en llegar a la NBA, o el primero, en ganar un campeonato, entonces yo digo, bueno, ok, está bien, yo no tengo ningún problema, con discutir eso, o tratar de hacer, o pelear que fue el primero, o no, o sea, yo no jugué a baloncesto, para tratar de hacer el primero, en nada, sino, para hacer mi trabajo, y cumplir con lo que yo tenía que hacer, de vida, de mi país, y todo eso, pero, sí fui el primero, de Venezuela, Venezuela, fue el primero, en ganar, dos campeonatos, en la NBA, eso, eso sí, estoy seguro, que es, eso sí, y eso me da a mí un orgullo, porque de verdad, yo comparto esos dos anillos, con mi gente, con mis hermanos, como tú no tienes idea, o sea, a la hora, yo decir, mira, estos dos anillos, como lo dije, en la entrevista esa, que tenía la camisa blanca, que yo sé que para mi gente, en Venezuela, iba a ser un orgullo, o es un orgullo, tener, dos anillos, de campeonato, en la NBA. ¿Dónde caen los anillos? Bueno, eh, te viene la cuestión, ¿te acuerdas del problema, que tuve, Margarita? Ajá, ahí se fue, los dos, de hecho, yo lo tenía puesto, ¿tú sabes qué pasa? Que yo, yo pensaba, no porque, yo me pensaba, que era inmortal, o que, pero yo siempre pensé, y al final, el tiempo, no me dio la razón, que, independientemente, de donde yo fuese, en cualquier parte de Venezuela, que a mí, no me iban a hacer daño, y era algo que yo, siempre le decía a todo el mundo, no vale, porque la gente me va a ver a mí, y, 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 y va a decir, no vale, esa es carrera, o sea, ¿por qué le vamos a hacer daño? o sea, cualquier persona de barrio, o de, o de, cualquier zona de Venezuela, o, o el más malo, de Venezuela, iba a decir, no hombre, ese es de nos, hay que respetarlo, hay que ayudarlo, y hay que quererlo, pero, de verdad que, yo sé que no todo el mundo, es malo, pero, ese es el problema, ahorita, solamente, si, sé que la mayoría, es incapaz de hacerme daño a mí, o a ti, o a cualquier, o a cualquier, o a cualquier otra persona, pero si, hay algunas personas, que si lo van a hacer, y obviamente, ahorita hay que cuidarse más, si, que triste, que triste, es verdad, no sabíamos, no sabíamos eso, bueno, yo, yo lo que esperaba, y espero, que si de verdad, alguien los tiene, y no lo han fundido, oye, que me los haga llegar, que me los guarde, que me los dé, porque para mí, y para mi país, es más importante, que yo lo tenga, a que lo tenga cualquier otra persona, que ni siquiera, el anillo no tiene su nombre, no tiene, no se lo ganaron, no tiene su número, no tiene su historia, tiene mi historia, y la historia de mi país, entonces, yo espero, que si alguien de verdad, los tiene, que por lo menos, se digne, me los mande, mira como sea, yo no, yo no digo nada, yo simplemente los agarro, y digo, gracias, y los tiene, que los tiene que tener, sí, wow, bueno, la parte emocional, la parte sentimental, que es lo que representan, los anillos para uno, pero más allá de eso, es la, esa satisfacción, porque bueno, lo que tú hiciste en la cancha, lo que tú llevaste al equipo, y eso, lo reportaste ahí, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, sabes que a mí, se me perdió uno también, sí, yo lo reporté, lo que pasa es que, te soy, te soy sincero, Luis, yo no he querido, que me den otros, porque yo, creo, que, de una forma, se pueden recuperar, si no lo han fundido, ok, pero de que se pueden hacer otros, se puede, sí, me dijeron, ya yo los reporté, me dijeron, mira, en cualquier momento, me lo pueden dar otros, pero yo, yo espero que, si alguien los quiere, que me los dé, que me los regrese, más nada, pues yo no lo he hecho, no vale, yo creo que ese carajo, bueno, lo vento, lo viento, ahí no te agarré, sí, claro, pero, pero oye, no es tuyo, o sea, ojo, ojo, no es tuyo, exacto, es tuyo, pero no es tuyo, o sea, es tuyo, porque yo lo gané, para ti, pero es mío, bueno, ya sabes, si conocen, vamos a buscarlo, mándelo, para que te haya invitado, ya sabes, no hay nada, no hay, no hay nada imposible, claro, claro, claro que sí, bueno, vamos con otra pregunta, estamos bien, caballo, usted dice, estamos bien, no vale, estamos bien, vamos a echarle pichón, tú sabes cómo es, tanto, yo quiero, yo te voy a pedir algo, de pana, dígame, vamos a romper el récord, vamos a romper el récord de Felipe Lira, ¿cuál fue el récord? dos, dos, dos likes, y un poquito más, bueno, dale, porque hay tantos múnicos, ñapa, ñapa, abuelo, saluda ñapa, a Felipe yo no tuve que pedirle ñapa, a mí no me vas a cortar, o le pido permiso a la señora, señora, no vale, no, si ella está ahí emocionada, señoras, señora, señora, bueno, ya paro, no, no hay problema, no hay problema, vamos a darle, no hay problema, no hay problema, habla la señal, y habla la señora, ya paro, con este coronavirus, ya, estamos tranquilos, aquí no hay problema, ya tú comiste, ¿no? ya yo comí, tengo un cafecito aquí también, bueno, ya, con el permiso tuyo, déjame ver, déjame ver como estoy yo en esta casa, mi amor, yo hice con conciencia, hagamos un cafecito ahí de pan, me dio que sí, pero con arrecha, me dio que sí, sí, pero está uno medio arrecha, mira, lo pedí invitado, tú me has mandado una taza de esta ahí, ok, pues yo de verdad, gracias, yo también te quiero, vale, no, estoy horroroso, estoy horroroso, ¿qué hacemos producción? Pregunta, ¿qué dice la señora? estoy escuchando, está enseñando la foto, cuando enseñaste la taza, le está enseñando la foto, ah, ok, ok, bueno, pero a quién le mando la taza, ¿a ella o a ti? ¿los dos tomamos café? ah, mira, si los dos tomamos café, pero tú decís una cosa, si mandas una, yo te voy a decir cómo es esto, la taza se la va a quedar a ella, entonces, si tienes oportunidad, me puedes mandar dos, yo no pido mucho, si mandas una, yo sé quién se va a quedar con la taza, y lo mandame, mándame la dirección por whatsapp, oíste, yo te la mando, yo te la mando, por favor, producción, a trabajar, la taza de Cal Herrera, ya sabes, pero tú sabes que por aquí, también vamos a rifar una franela, de la estrella invitada, a todos esos que están conectados, mira, esto está bueno, Cal, mira esta pregunta, Rafa Suárez, a Suárez, perdón, pregunta, ¿recuerda la escuela de Vázquez en Guanare? Wow, ya estoy hablando un poquito de eso, pero, es que la gente, sí, 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 de hecho, si es la escuela, que me acuerdo, estaba en, en el, con donde vivíamos nosotros, funda Guanare, y se hizo una enguela, y le pusieron mi nombre, y ahí estuvieron formando muchos atletas, muchos niños, todo eso, estuvo por bastante tiempo, si me acuerdo, claro que si me acuerdo, muchos saludos, por allá. Qué bueno, saludos a la gente de Guanare, casi vecino de nosotros, yo me he conocido, sí, tranquilo, tranquilo. Mira, yo tengo otra pregunta, no me lo quiero, tú sabes, a mis fanáticos, pero le tengo que preguntarte, por ese personaje, a quién o le hay un, qué significó ese compañero, para ti, esa persona, cómo influye, cómo fue esa influencia, hacia ti. Bueno, aquí, influyó mucho, porque, o sea, recuerda que, se nacionalizó después, en el era de África, y, o es de África, que nací en África, y cuando yo llego a los Rockets, este, inmediatamente, me empieza, a como, como, a enseñar, cómo se vive, en la NBA, la preparación, una de las cosas, que él sí me dio, que se me quedó, durante toda la vida, y, durante todos esos momentos, es que, no me sintiera cómodo, con lo que ya tenía, o sea, ya yo ya había llegado a la NBA, ok, ya estoy aquí, pero, querer más, pero prepararte, para obtener más, y eso es lo que me decía alguien siempre, cuando yo salía molesto, del juego, que de repente, jugaba siete minutos, o algo así, o las cosas no me iban bien, me sentaba, me decía, ven acá amigo, porque me puso sobrenombre de amigo, ven acá amigo, mira, aquí las cosas son así, 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 y asado, yo le digo, oye, y claro, como yo veo en un formato, de una vieja escuela, donde, a los jugadores, renombrados, yo no sé más que ellos, ellos siempre tienen la razón, por más, que yo piense que no es así, calladito, y así es lo que el señor decía, y así, yo creo que me gané, el respeto de él, me gané, el que él confiara mucho en mí, porque inclusive, o sea, cuando íbamos corriendo a la cancha, él llegaba primero, el primero que buscaba de ver, después que lo doblaba, era a mí, si yo me iba por el medio, o lanzaba la pelota de la bombilla, pero ese, o sea, el respeto entre los jugadores, fue bastante grande. Guau, qué bueno, qué bueno. Esa pregunta, era obligada, pero mira, ok, ahora fíjate tú, aquí hay, reconocimiento, para que la gente sepa, a toda la gente que está conectada, tú has obtenido, obviamente, mucho reconocimiento, ¿verdad? Pero fíjate, tú fuiste seleccionado, como uno de los, 100 hispanos, más importantes de Estados Unidos, en el año 1993, ese por ahí, también fue manejado, con la construcción, de un complejo deportivo, en el Coliseo Calderal, en Guanare, que es lo que vamos hablando ahorita, y, y si te reconocí, en Nueva York, con los premios de deporte latino, junto a grandes figuras, ¿no? Eso es por mencionar alguno, mira, otro papel más, otro papel más, porque, hoy escribí, bueno, ¿te, te, 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 te puedes decir, cuál es el que me falta, ¿cuál? Diga, porque, y, y, y te digo, o sea, mira, te voy a, te voy a sondear rapidito, o sea, nosotros quedamos campeones, en el 90, con portuguesas, después ganamos, en el sudamericano, el 91, después fuimos a Portland, después, fuimos a las olimpiadas, después, en el 94, fui campeón de la NBA, en el 95, fui campeón de la NBA otra vez, y yo nunca he sido atleta del año, bueno, es que es lo que te digo, papá, yo nunca, o sea, yo nunca, nunca, fui atleta del año, nunca, y eso fue un problema, que hubo en ese entonces, donde bueno, pero nunca, nunca, o sea, dentro de todos los premios que yo, tengo, o he podido obtener, y mira, yo le doy gracias a Dios, no solamente por la parte, de la actitud, individual, yo gané esos premios, yo gané esos premios, porque, oye, yo tengo que agradecerle, a todos los jugadores, que estuvieron conmigo, los entrenadores, la gente, detrás de, 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 de la cuestión, que limpia, que todo, o sea, toda esa gente participó, para que yo, pues, quien soy, yo dije, tía, sí, tan increíble, yo no lo hice solo, yo no lo hice solo, entiendes, pero, yo digo, es increíble que, toda esa década, todos esos logros, y que, los periodistas, que eran los que votaban antes, o no sé si todavía lo hacen, nunca, sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, yo te voy a decir que es lo que pasa, no te ríes, pero es verdad, y yo sé, o sea, es que no tiene, no tiene padrón, o sea, tú puedes, lo que pasa es que los periodistas en Venezuela, y esto no es, y esto es algo, es una crítica, no es un ataque, es una crítica constructiva, mira, ellos son fanáticos del béisbol, ¿verdad? Entonces, cuando no hay objetividad, en lo que tú haces, ¿entiendes? Si yo soy periodista, yo no puedo ir al NBA, yo soy periodista del NBA, y voy ahí con una chaqueta de los rock. No puedo. Entonces, ¿entiendes? Entonces, cuando tú ibas a Caracas, tú ibas a los periodistas, con una chaqueta de los rock del Caracas, si ibas a Magallanes, te vas con una chaqueta de Magallanes, y si ibas a Palara, igual, para donde sea, entonces, cuando me ibas a entrevistas, yo le digo, ¿te quieres que vamos a hablar? ¿De mi carrera? ¿O vamos a hablar de qué? Porque siempre venía una preguntita odiosa, ustedes no le pueden ganar a fulano, ay Dios mío, ese es el gran problema, entonces, cuando vota, y nada, porque sí, había peloteros, en esa época, que tuvieron mérito también, pero ¿quién carajo ganaba? Un anillo de la NBA, por ejemplo, o todo eso que tú estás mencionando. Claro, claro, es que si tuve la secuencia, de todos los logros que se hicieron, y con, en diferentes escenarios, y con diferentes equipos, con portuguesas, con la selección, con los rockers, o sea, se ganaron, y no es, o sea, se ganaron méritos para eso, en diferentes sitios, en diferentes escenarios, eso yo, claro, yo tampoco dije nada nunca, y primera vez que lo menciono, ya que tú lo mencionaste también. Pero bueno, tú sabes que, bueno, ya estamos, ya estamos viejitos, podemos decir lo que nos quieran, entonces, unos viejitos estériles, que bueno, está bien, yo lo digo y lo hablo, ¿entiendes? Si antes a mí me, ahora que me critiquemos, porque ahora yo soy un comunicador social, yo puedo decir lo que tal, y ahora no, ahorita no nos pueden cincuender, recuerda que no nos pueden cincuender, ah bueno, sí, ah bueno, que me vengas a sacar de aquí, le tiran producción adelante, agarren ahí, ese saco ahí, mira, por ahí está el hombre, de, el hombre del juego perfecto, de 28 años, Armando Galarraga, ajá, caramba, un fuerte abrazo, caballo, saludos, mi compadre, saludos, espero que estés muy bien, y bueno, que estés guardado, recuerda que esta cuestión ahorita, uno tiene que cuidarse mucho, sí, hay que estar guardado, muchas bendiciones para él, el gran Armando Galarraga, yo tengo una pregunta, tú en San Antonio jugaste con Ginóboli, ¿qué piensas tú de ese jugador? un fenómeno, un fenómeno, es un fenómeno, es un fenómeno, con el, sabes, con lo delgado que es, este, ajá, San Antonio, y ese chamito, ¿quién es, vale? un chamito, se ve joven, se ve jovencito, ¿no? No vale, para mí Ginóboli, de verdad que es un fenómeno, un fenómeno, y, Ginóboli llegó también, cierta, en la época, cuando, no te digo que se estaba acabando, la parte ruda de la NBA, pero sí llegó en una época, cuando todavía la constelación de jugadores, eran muy físicos, y llegó un equipo que, que estaba buscando estrellas, o sea, para mejorarla con David, con, con, con Tim, este, sobre todo en la parte de alero, y Ginóboli le dio esa fortaleza a ese equipo ofensiva, y, y es muy inteligente, Ginóboli conoce su juego, entiende su juego, y de verdad que, que marcó una pauta, por la parte nuestra, la parte latina, bueno, este fue otro que también nos puso por arriba. Sí, tremendo, tremendo, jugador, o sea, que yo, yo no veo, béisbol, tú sabías, no sé si tú has escuchado eso, yo no veo un juego de béisbol en televisión. ¿Ya no lo ves? No, yo lo que veo es basquetbol, papá, basquetbol por todos lados, aquí, todo el día, todo el día. Yo me imagino, porque toda la vida jugando béisbol, llega un momento donde tú dices, ya va, mira, o sea, mi mente ahorita me está diciendo que yo, mi mente tiene que descansar el béisbol, mi cuerpo ya está descansando, pero, oye, yo quiero otra disciplina, de repente que sea un poco más dinámica, que, ojo, todavía amo mi disciplina, pero está un poquito más dinámica, por lo menos, uno se emociona, y, que es lo que yo le he explicado a la gente, con todo respeto a ser béisbol, la diferencia, pero, claro, el amor que le tenemos los dos a nuestra disciplina es parecido, es el mismo. Pero yo te hago un dato, aquí, calladito, aquí entre tú y yo, vamos a dar cuenta que estas 685 personas que están conectadas, no saben, es que ven un juego de béisbol por mí, la edición es el fastidioso, escuchando. Sí, mira, menos mal que lo estás diciendo tú. Ahora, ahora, yo me voy a defender, yo me voy a defender, ahora, ahora me voy a defender, por televisión, pero cuando llego y vuelo la grama en el estadio, pana, yo no sé, me entro una vaina en el cuerpo, increíble, nunca me ha gustado, es más, yo veo los playos, serie mundial, que es lo máximo, me veo el juego de los Rockets, Houston Rockets. Pero tiene que estar tú ahí en la grama. Ah, cuando tienes la grama, es otra cosa, es otra cosa. Mira, yo te puedo decir más o menos, a ese sentido tuyo, cuando nosotros jugamos la final contra Nueva York, claro, mucha gente pensó que porque yo no tenía experiencia en finales de NBA, que a lo mejor yo no me iba a sentir bien, no me iba a sentir cómodo, pero te explico, me sentí muy cómodo, porque cuando nosotros entramos al Summit, que el Summit estaba repleto, 12 mil personas, 11 mil personas, yo veía, y eso me pasaba siempre cuando, por lo menos, iba representada a Venezuela, o cuando jugamos en Valencia, que el techo, yo lo veía, lo veía como con, 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 ¿cómo se llama eso? Como con humo. Obviamente, nadie estaba fumando. Era como una niebla, que yo veía arriba, y eso me hacía sentir como, como, como bien, o sea, mi cuerpo, mi mente, conectado con el escenario. Yo creo que eso es, eh, toda la gente conectada, ok, espiritualmente, físicamente, y eso también te conecta a ti, o sea, al público, te daba esa energía, bastante grande, y eso lo veía yo, y cada vez que yo tenía juegos buenos, me pasaba, era por eso también, por esa energía que yo sentía. Sí, exacto, es una cuestión de adrenalina, de, uno acostumbrado a este, cuando tú entres como, entras a la competencia, lo que tú haces, ¿no lo entiendes? Lo que has vivido, lo que viviste toda tu vida, ¿entiendes? Exactamente. Pero bueno, mira, nos quedan seis minutos, y, y viene la, la ñapa, la ñapa, porque, este, nos quedan seis preguntas, ¿no? Señora, da la gema por ahí. No, 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 ahora soy su amiguito. Ok, este, mira, hay una pregunta aquí, ah, bueno, el sobrenombre te lo puso aquí, ¿entiendes? Me imagino que porque todos los días, amigo, 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 imagina, ¿no? No, sino que él, yo creo que no, cuando yo llegué, todo el mundo tenía el sobrenombre, por decirlo así, él tenía The Dream, el sueño, y yo creo que lo pusieron el sueño, porque su sueño era venir a Estados Unidos, o a la NBA, no sé qué más, The Dream, y él, en una, que estamos sentados, no estamos comiendo, estamos en un restaurante, y me dice así de una, me dice, Carl, ¿cómo se dice frame en español? Y le digo, amigo, tú eres amigo, de ahora en adelante, yo te voy a llamar amigo, no, ese cara, yo salía corriendo a la cancha, amigo, claro, como yo no estaba acostumbrado, todavía no me dijeran amigo, sino Carl, o, 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 el mundo empezó a contagiarse del amigo, 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 entonces, ahora, por lo menos aquí, tú preguntas, ¿quién era amigo? y todo el mundo sabe que era yo, o que soy yo. Bueno, tuvo, tuvo eso, bueno, ¿sí sabes que esos caballos siempre son así? Sí. Siempre, por lo menos, en, en Seare, Grissey era un carajo que le ponía, nombre a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. A mí me decían, feíto, 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 feíto un espejo, le dije yo. Ay, coño. Mira, bueno, vamos por el récord, coño, vamos por el récord de, ¿cómo se llama? De Felipe Lira, vale. De Felipe, vamos por el récord. Se va, se va, se va, se va, y tenemos, fíjate, tenemos aproximadamente seis preguntas, seis preguntas, y la gran final. ¿Tú no sabes cómo era la gran final todavía, no? No, no, no sé. Ah, bueno, te va a enterar. Primero, primer live, fijado. Ah, verdad, primer live, primer live. Ok, entonces, vamos y venimos, fe. Vamos y venimos. Señora, disculpe, señora. Vamos y venimos, caballo. Vale, yo. Ajá, bueno, entonces, vamos por el récord de, Felipe Lira. Felipe Lira. Felipe, te veo más feo, más feo para la foto. Ajá. Felipe, ya vi que, ya vi que tiene otro cafecito. Sí, vale, me lo hizo con cariño, oíste. Sí, mira, yo tengo el mío aquí, lo que pasa es que aquí me lo ponen con la salsita que tiene la C. Mira. Ah, no, 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 esa está más grande que esta. Ajá. No, no, esa es más, esa es más, más alta, pero. Pero, ¿sabes que este café, este café peñón, bueno, aquí, yo creo que podemos conseguir peñón, pero este colombianito. Bueno, saludos, compadre. Igualmente. Eso es todo, ya se entrevista a Cal Herrera, agarren ahí, Ah, esto es primicia, porque, el primer like que da el señor, y creo que hace, bueno, ya te dije, el del, del, del hijo mío que te iba a pichar, ¿no? Mucha amita que está por ahí, que están, él es bueno, 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 es bueno, pero le vas a, no le vas a dañar. Pero si él dice que quiere romper tu récord, ¿cómo va a hacer? Bueno, como usted se sienta, si tiene su latte, café ahí, y la señora, dando señas, bueno, todo, todo, todo bien. Bueno, buen muchacho, buen muchacho, te lo voy a tirar ahí. Bueno, después no den más like, porque nosotros somos unidos. Ahorita me empezaron a decir los panas, porque hay muchísimos, mira, tú sabes que, bueno, yo no sé si te das cuenta, hay muchas páginas, se pueden llamar, gente, haciendo like. Y más allá de eso, tú sabes que lo bonito de esto, es que, aquí hay gente de todos lados, de España, de Italia. Por ahorita me saludó uno de Australia, bueno, o nos saludó a los dos, ¿entiendes? Venezolano allá. Sí, venezolano, y Chile, Argentina, Perú, o sea, migrante, pues, o sea, personas que están en condiciones que, y nos han dicho, que por eso que nosotros hacemos los live, que esto, ellos lo han reconfortado, ¿entiendes? Que de una manera u otra, se sienten disfrutando con lo que hacemos, más allá de, del bochinche y las cosas, pero bueno, hablamos muchas cosas, importantes y bonitas. Claro, claro, así es. Entonces, yo tenía que tener a Calerrera en el programa. Para mí un placer, de verdad, Pío. Claro, por favor. Mira, te voy a decir una cosa, antes, después que hablamos, yo decía, bueno, yo no tengo experiencia haciendo live, bueno, yo puedo jugar, enfrente de 15 mil personas, no sé qué, esto, lo otro, pero entonces, andaba nervioso. Entonces, mi esposo me dice, bueno, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú has jugado, no sé quién, has ido para no sé dónde? ¿Tú has trabajado? Fíjate, ya estamos, vamos a pasar Felipe fácil, tranquilo. Mira, una pregunta importante, ¿qué te deja la NBA y qué te deja el baloncesto venezolano? Voy a comenzar primero con el baloncesto venezolano, porque yo creo que el baloncesto venezolano me deja, como te dije al principio, el haberme preparado para algo que yo no sabía que a mí iba a pasar, por ejemplo, la NBA. O sea, el baloncesto venezolano me da una experiencia compartir con todos los atletas venezolanos y americanos que pasaron por la liga durante todo el tiempo que yo comencé a jugar, que me enseñaron muchas cosas. Todos los entrenadores que estuvieron ahí, que están, algunos todavía están ahí, que me prepararon para algo que ninguno de nosotros sabíamos que iba a pasar. Y la NBA me deja enseñarse que todo es posible, que no hay nada imposible, que no era como yo pensaba que por lo menos llegaba la NBA, primero llegaba la luna antes de llegar la NBA. No. Que todo lo que tú propongas en la vida, eso sí, tú tienes que prepararte porque tú no sabes qué puede pasar. Para lo que tú quieras, tienes que prepararte. Para lo que tú vayas a hacer, tienes que estudiar, tienes que, o sea, cualquier disciplina, cualquier trabajo, tienes que ir, y tienes que tomarle amor a lo que haces, porque si uno va a estar pendiente de la hora en la cual quieres salir, que no quieres darle más, que estás cansado, que no quieres ir. Algunas veces lo hacemos por necesidad. Yo todo lo que es el baloncesto, obviamente, le tuve amor, tuve necesidad, ¿ok? Y le tuve mucha pasión. Por eso involucro la parte de Venezuela, porque esa pasión de jugar para mi país, o sea, es algo indestructible. ¡Wow! No mucha gente lo siente así. La gente que critica no sabe lo que un atleta siente, independientemente de la disciplina que participe. Porque los critican que si no sé qué, que si hace esto, que si le faltan los otros, que si para allá y para acá. Señor, si usted nunca ha estado a ese nivel, usted no tiene el poder de criticar. Eduquese primero, deportivamente, aprenda la vida de ese atleta, vea por dónde ha pasado, qué ha tenido que hacer para llegar a donde está y no lo critique. Y más si somos venezolanos. Si somos venezolanos, nosotros no tenemos por qué criticarnos uno a otro. O sea, más bien sentimos orgullosos de quiénes somos y dónde hemos llegado. Porque nosotros representamos a todos los venezolanos que han estado y que están en Venezuela. Totalmente. Y están por fuera también. Así es. Todos los que están por fuera los representamos nosotros. Tal cual, así es. Así es. Mira, yo tengo una pregunta acá. ¿Es más difícil llegar a la NBA o mantenerse en la NBA? Mantenerse. Mantenerse, ¿verdad? Sí. Hoy en día es más fácil que antes llegar a la NBA. Y yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo con él. Hay otros que no. Pero mantenerse, o sea, bueno, te pongo un año. Y primero está el factor de las lesiones. Donde nosotros nos preparan para hacer unas máquinas. O sea, el cuerpo, la bureza del cuerpo, todo eso. Y todos no estamos en sexo a tener una lesión en cualquier momento. Y eso es un peligro latente. Ahora, si tú te preparas, si te comes bien, si tienes la suerte de no lesionarte, de no impactar de un tobillo, la espalda, una rodilla, algo así que no te permita seguir, pues. Pero si tú de verdad tienes esa suerte y te mantienes físicamente, te preparas, conoces el escenario, mira, tú puedes jugar el tiempo que sea. Bueno, qué buena respuesta. Perfecto. Ahora vamos con esta pregunta. ¿Verdad? ¿Qué sentiste cuando escuchas que Oscar Torres llega a la NBA? Me sentí muy emocionado. De hecho, yo dije que no habíamos tardado mucho, pero no era culpa de Oscar ni de ninguno de los atletas que no tuvieron la oportunidad de llegar antes que él, quizás. Sino, tú sabes, conoces el formato de nuestro deporte en Venezuela. Tú sabes cómo se piensa los dirigentes que hemos tenido y esto no es por buscar enemigos ni nada, pero sabemos que algunos han estado carentes de buscar esa formación y ese acercamiento de que los atletas puedan salir de Venezuela, que se puedan formar mejor, que en las universidades se puedan jugar a basketball, porque nosotros en Venezuela también podemos sacar buenos atletas, podemos sacar buenos atletas. Siempre y cuando participemos en colegios, todo eso, claro que se puede hacer, pero mandarlo a universidades de Estados Unidos, todo eso, o sea, ha sido un formato muy cerrado y eso no nos ha permitido a nosotros sino tener tres NBA en Venezuela y obviamente es lamentable, pero cuando llegó Oscar, te digo, para mí fue una emoción muy grande, de hecho, yo no te voy a decir que yo tuve mucho que ver con eso, pero cuando Oscar estuvo aquí en Houston, se hicieron ciertas cosas como para permitir que se diera más todo eso y de verdad que Oscar le echó pichón. Oscar agarró el toro por los cuernos y dijo, no, mira, esto es mío. Lamentablemente, o sea, me hubiese gustado que durara más tiempo, o sea, claro, cosas de la liga, todo eso, no le permitieron quedarse, pero también brilló en el basquetbol europeo. Correcto. Y de ahí demostró lo que Oscar Torres es y lo que significa para nosotros, igual que Gregg, o sea, lo que pasa es que la diferencia entre Gregg, Oscar y yo, es que Gregg sí estaba claro. Gregg desde el principio hablaba y decía, mira, yo voy a jugar en la NBA, no, que tú estás loco, yo voy a jugar en la NBA y yo voy a la universidad y yo voy a meter los puntos y yo voy a jugar en la NBA y no todo el mundo me creía, porque claro, tú ves a Gregg, Gregg no tiene el músculo, por lo menos como Oscar y yo, la diferencia del cuerpo de Gregg, ella tiene que trabajar más y adaptarse más, pero también duró bastante tiempo y demostró que en Venezuela tenemos buenos basqueteros. Muy buenos. Sí, señor. Sí. Mira, este, te quería comentar, porque tú fuiste el primer venezolano en la NBA, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te hace sentir, bueno, cuando ves, eh, ya hablaste de, de, de Oscar Torres, pero también, ese momento que viste cuando seleccionan a Gregg y Baje, la emoción que sintió Gregg en ese momento, que, bueno, agarró, 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 muy pintoresco en lo que hacemos, pero eso fue un momento muy, muy bonito para, para el venezolano, ¿no? Porque, en eso, ¿cómo, cómo viste tú ese momento? Lo que pasa es que, mira, te explico, o sea, ser drasteado, este, tú estás ahí, obviamente tú vas, y el corazón lo tienes a mil por hora, y, y te escuchas, este, drastean a este, drastean al otro, bueno, a lo mejor yo voy de 15, a lo mejor yo voy de tanto, y, tiene esa adrenalina millón, aparte de eso, ya han pasado dos NBA, Carl y Oscar, puede ser que a mí me agarren ahorita, puede ser que me agarre en la segunda, puede ser que me agarre en la primera, este, ¿de dónde me agarre? Yo lo que quiero es que me agarre, no importa, en la ronda que sea, del número que sea, pero yo quiero estar en la NBA, ¿por qué? Yo soñé toda la vida, y estoy hablando como Grevy, o sea, no son palabras textuales de él, pero yo me imagino porque, puedo sentir lo que Grevy y Oscar, sintieron al llegar a la NBA, que fue lo mismo, claro, yo sé, Grevy es como que, mira, o sea, llegué, no es muy posible tampoco para mí, ellos lo pudieron hacer, yo también lo voy a hacer, ahora me tengo que mantener, este, yo quería estar aquí, este, esto es para mi país, esto es para mi familia, esto es para mis amigos, esto es para mi universidad, eso que Grevy demostró, es también otra posibilidad, de que las cosas se pueden hacer, sobre todo cuando tú dices, que tú las vas a hacer, pero él se preparó para eso también, se preparó a la universidad, entrenó todos los días, porque sé que Grevy es, Grevy es como Víctor David, en ese sentido, los dos son, pero para entrenar, unos caballos, wow, mira, yo te voy a poner una foto, y tú me vas a definir esa foto, ok, ajá, ese fue el primer campeonato, ese fue el primer campeonato, esos momentos indescriptibles, demasiado, demasiado, ese, esa, ese de la champaña, y de la moja, mira, te voy a decir una cosa, ese día, yo agarrando el trofeo, y cantando, y gritando, y no hay a donde sentarme, no hay a donde meterme, o sea, ese día, yo no me cambié, nosotros nos cerraron un restaurante en Houston, y toda la familia, amigos, entrenadores, chile, todo el mundo fue para allá, y yo, ni siquiera me quité el tape, de los tobillos, y a medianoche, los dedos, se me estaban poniendo morados, en la de las cinturas, que me la salió, pero era por emoción, porque decía, ya, vamos uno, y era, y te digo una cosa, nosotros, en la ciudad de Houston, por una semana completa, disfrutó de lo que fue, nosotros fuimos el primer equipo, que ganó un campeonato en Texas, o sea, ni los Oilers, ni, ni, ni Dallas Maverick, ni San Antonio, ninguno, nosotros fuimos el primer equipo, que ganó uno, o dos campeonatos en Texas, o sea, que imagínate, y ganarlo seguido, o sea, bueno, dos años seguidos de fiesta, donde tú ibas a un restaurante, y me imagino que a usted le pasó igual, y ibas a un restaurante, y te brindaban la comida, ibas a acá, y te daban un café, ibas a allá, o sea, de verdad que, hacer eso, y no solamente aquí, sino en Venezuela también, de verdad que, esos logros son indescriptibles, indescriptibles, mira esta foto, yo te decía, esta foto, de este caballo, este caballón, mira eso, ajá, no se ve mucho el pelón ese, pero, Charlie Barkley, al gordito, yo le digo gordito, y se molesto, yo le apoyo, esa es la foto que tú tienes, en tu Instagram, en mi Instagram, bueno mira, eso es un grande, yo creo que el único problema, que tenía Chavos, por lo menos, desde mi punto de vista, como jugador, era la adaptación, hacia los equipos, los compañeros, para poder ganar un campeonato, porque el partido tuvo todo, o sea, lo que es rebote, punto, clavada, todo eso, lo único que le faltó a Chavos, fue ganar un campeonato, con Philadelphia, creo que hubo un año, donde tuvo posibilidad, de ganar un campeonato, con los Suns, también tuvo oportunidad, pero se enfrentó a nosotros, y bueno, ya tú sabes lo que pasó, este, con Houston, después que yo salí, estuvo él, estuvo Joaquín, estuvo Clyde, y estuvo Peter, exactamente, un año donde Houston Rockets, tuvo esos tres, esas tres leyendas, y no quedaron campeones, eso te demuestra, que tú muchas veces, no es que necesitas tener, todas las leyendas del mundo, en un juego, los mejores jugadores, que meten más puntos, sino uno o dos, estrellas, y construir el equipo, alrededor de esos, de esos jugadores, total, bueno, tengo una pregunta más, ante día, la gran final, tranquilo, una pregunta más, pendiente con la gran final, por favor, ok, tengo hambre, está bueno, coja, ¿quién fue el jugador, más difícil, de marcar para ti, tú que eras especialista, defensivo, ¿verdad? Defensivo, ¿cuál fue ese jugador, más difícil? Mira, yo creo que, eran muchos, por lo menos mi posición, eran muchos, porque eran muy fuertes, corpulentos, y en el sentido, de que eran, eran rápidos, eran buenos atletas, pero para mí, Charles y Malone, eran los más difíciles, de marcar, y te puedo decir esto, es salir, por lo menos de Phoenix, y hay posibilidad, de jugar, en Utah, y tener que jugar, una noche contra él, y después, de jugar una noche, contra Magón, o esperarlo en casa, o sea, eran 24 minutos, 23 minutos, de paliza, con esos señores, que, la ventaja que yo, de una forma tenía, era que yo me estudiaba, muy bien, la forma de, medio frenarlos, o sea, si ellos tenían, un porcentaje, de 28 puntos, 30, 25 puntos, si yo le bajaba, 6, o le bajaba, 7, o 10, ya yo estaba haciendo mi trabajo, correcto, ¿eh? jugado a eso, yo podía meter, 10 puntos, podía meter, 8 puntos, podía agarrar, 3 rebotes, dar 2 tapones, ya mira, eso representaba, 25 puntos, tranquilito, la combinación, la combinación, pero, para mí, y los hermanos Davis, que jugaban con Indiana, que también eran bastante fuertes, o sea, lo que pasa es que, en mi posición, en lo que es, 4 y 5, los gobernadores, eran muy, corpulentos, y más pesados que yo, entonces, yo he tratado de, eh, utilizar mi rapidez, y frontearlo, jugarle, o sea, no siempre, marcarlos de la misma forma, mmm, excelente, excelente, bueno, mira, ya va que le voy a poner, las cornetas, a la maraca, porque te he dicho, son, una fenómeno, yo, colonia toada, mira, es Rocky, tiene hambre, tiene hambre, mira, se le cayó el teléfono, estamos aquí, se volvió loca, tiene hambre, tiene hambre, si, tiene hambre, mira, pero es que ella nunca había visto un récord, por eso que tiene hambre, mira, ahora no sé, mira que ya que cerraron McDonald, a mí me hacen mis arepas, bueno, bueno, caballo, llegamos a la gran final, le rompimos el récord a Felipe, uh, Felipe, ok, mira, son nueve preguntas, nosotros le llamamos nueve inis, porque bueno, el béisbol y la cosa, o nueve tiros libres, pues, nueve tiros libres, primer tiro libre, adelante, con qué rellena, una arepa cada rueda, bueno, me gusta con canemechada, honestamente, canemechada, o queso amarillo, y mantequilla, y frita, así me gusta más a mí, no, mira, se supone que frita no tanto, ya me cortaron la arepa frita, pues me dijeron, mire, esa barriga está creciendo mucho, entonces esa arepa frita no, yo tiro opciones para decir, yo tiro opciones para decir, se compadecen, no, no, de mí, de mí, ok, segundo, tiro libre, yo tengo que decir Caracas, yo me crié en Caracas, pero pasé más tiempo en San José, la avenida Panteón, San José entonces, la avenida Fuerza Armada, sí señor, ahí fue donde yo pasé más tiempo, y donde comenzó el baloncesto, y todo lo demás, ahí, tú, esa es tu crianza ahí, sí señor, ok, tercer tiro libre, no te escuché bien, Brian, Kobe Bryant, una leyenda, lamentablemente, de verdad lo que pasó, era algo que, que realmente no se espera de ninguno de nosotros, pero, obviamente la vida, es vida, este, yo creo que Dios, a este momento tiene algo, más importante de lo que estaba haciendo aquí, porque aquí era bastante importante, yo me trataba con su familia, este, dejó un legado, en el deporte, mundial, por lo que, después leí, de él, de su historia, y todo eso, este, ayudó, a mucha gente, estuvo ayudando a mucha gente, este, todavía, ya, no está aquí, y lo sigue haciendo, este, de verdad lamentable lo que le pasó, pero, uno de los mejores jugadores, de la historia, del baloncesto, así es, cuarto, tiro libre, qué música, no puede faltar, en el playlist, de Cal Herrera, salsa, caballero, salsa, salsa, esa es fácil, es una cosa, yo escucho todo tipo de música, o sea, de verdad, me escucho todo tipo de música, siempre y cuando, este, la música traiga, un buen mensaje, traiga un buen ritmo, no sea suave, no sea abusivo, sobre todo contra las damas, este, respeto hacia todos los cantantes, a todos los géneros, todo lo que quieran, pero, este, hay canciones que se pueden bailar, se pueden disfrutar, pero eso sí, un poco, la letra a mí, no me, no me convence mucho, no, nada, no, si es un reggaetón, o algo así, sin cosas, sin groserías, perfecto, si es igual que la salsa, y luego lo demás, pero yo, la salsa, ok, salsa, vamos a hacer, mira, quinto tiro libre, si no hubiera sido, si no hubiera sido, basquetbolista, que hubiera sido, Calerrero, o que te hubiera gustado ser, yo iría a basquetbolista, así, ok, sí, sí, porque yo comencé primero jugando béisbol, y siempre me encantó el béisbol, lo que pasa es que, claro, después que cambié, y vi el baloncesto, vi un juego en el, en el IND, en el paraíso, me quedé encantado, me enamoré del baloncesto, pero sí, hubiese sido, hubiese sido, hubiese sido béisbolista, ok, sexto tiro libre, Luis Aparicio, el grande, el mejor, muchos respetos hacia él, o sea, igual, y ojo, guardando la distancia, guardando la distancia, este, a él tampoco se le ha dado el valor, que merece, o sea, todavía, ese señor, bueno, y, y, y hacerle, como más publicidad, yo sé que él es muy, de él, o sea, él es muy, tranquilo, este, es un señor, señor, pero, deberíamos nombrarlo, todos los días, o sea, tiene que haber más estatuas, tiene que haber más respeto hacia él, hablar de él, mira, hay una cosa que yo envidio, y yo no soy una persona envidiosa, pero de los argentinos, o de los europeos, a ellos les encanta su gente, y por más mal que sea, no, no en lo que, en lo que hacen, pero como persona, podría ser, ellos igualitos, para ellos son los mejores, y nosotros somos al contrario, nosotros, los demás son los mejores, es increíble, eso no lo entiendo yo, entonces, ese señor, de verdad, hay que ponerle estatuas en todos lados, ese señor, hay que hablar de él, hay que ponerlo como ejemplo, en las escuelas, cuando se habla de historia deportiva, deportiva, todo eso, a hablar de él también, y de verdad, no entiendo quién es ese señor, todo lo que ha hablado de nosotros. Tú sabes que tú estás hablando de eso, y eso es lo que yo le digo, a ellos todo el tiempo, en Puerto Rico, Roberto Clemente, o sea, la historia, hablan de él en la escuela, en Puerto Rico, aquí también, aquí también, entonces, hablan de las estrellas, o sea, de los años, de todos esos grandes que han pasado, por el desbol, báquetbol, boxeo, etcétera, en Venezuela no, en Venezuela nos quedamos, en el año, ah, llegó Luis Ojo, y mató la liga, Luis Ojo es el mejor del mundo, y la historia, qué pasa con la historia, gracias por eso, porque yo necesitaba, porque yo estaba, y entonces tú ves, y entonces tú ves, ¿quién fue? casa, tú ves, ok, oye, es que cuando hablan así, yo me emociono, vale, Luis Aparicio, es lo más grande, que hemos dado nosotros, pásenlo, indiscutiblemente, venga quien venga, así es, y si llega, fue el primero, fue el primero, así que muero, ok, respira acá, respira, séptimo, tío libre, ¿cuál era tu sobrenombre, cuando estabas chiquito, chamito? Oye, mira, yo te voy a decir una cosa, yo, yo sufrí algunos bullying, eh, hasta que, sí, bueno, tú sabes cómo es, tú sabes cómo es el venezolano, cómo somos nosotros, en Venezuela, que claro, dentro del bullying, yo no voy a decir racismo, si hay gente que es así, hay otros que no, hay otros te lo dicen, porque te quieren mucho, otros te lo dicen, porque es jocoso, decirle el verboncito, no sé qué, todo lo que, pero tú estuve mucho a poco, eso, por ejemplo, pero, ya al final, por lo menos, ya cuando llegué a la liga, me decían la palmera de Ébano, ok, ahora yo te voy a poner, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir, ay, ay, doctor David, que me decía, los músicos me decían competir, Dugla Varina, ¿te acuerdas de Dugla Varina? Claro, claro, bueno, porque cuando, en la época del afro, yo me dejaba un afro, pero, aquí tiene un copete, y el copete, se me ponía como medio amarilloso, así, y entonces, él me decía competir. ok, ok, porque de esos sobrenombres, yo te iba a decir, bueno, dime uno que no tenga sentido, porque, o sea, hay sobrenombres que no tienen sentido, cerrado, él me decía, Salvatierra, dime tú, pero, pero, ¿por qué? no, nunca preguntaba, ay, Salvatierra, porque una vez me caí en una bicicleta, caí en un hueco, y caí en un poco de tierra, caí en un cerrado, y ahí me pusieron salgando. Bueno, pero tenía, pero tenía que hacer una cosa con la otra, ¿no? Sí, exacto, entonces, y es verdad, o sea, que uno todavía me baila. Ok, ok, y ahora, vamos al octavo, octavo tiro libre, y ahora te vemos, porque tenemos que mencionar su majestad, como tú mismo, bueno, como le hicimos todo, Michael Jordan, Michael Jordan. Yo le digo, yo no, mira, la primera que yo tuve la oportunidad de enfrentar, bueno, la primera que lo vi, nosotros estábamos en Colorado Spring, nos estábamos preparando, eso fue en el 82, nos estábamos preparando para los Panamericanos en el 83, y tuvimos la oportunidad de hacer una gira por aquí, por Estados Unidos, por un mes, o sea, la selección nacional, Paco era nuestro entrenador, y nosotros fuimos a un juego, donde, era un juego universitario, creo que estaba jugando, la universidad de él, contra la universidad de Indiana, o Illinois, es una broma así, y la primera vez que yo vi a Mike, y los muchachos, Douglas sí sabía, Douglas Varina, y ellos sabían quién era, pero yo no, tenía 16 años, yo no sabía quién era Mike, y me empezaron a explicar, no vale, ese es uno de los que seguramente van a agarrar en el primero, en el draft, el equipo es bueno, y bueno, Mike en ese juego pegó varios brincos, de hecho él tenía un yeso en la mano, una protección en la mano, que se la pusieron porque tuvo una lesión, y con todo eso fue así, pero de verdad, ahí se arrojaba lo que Mike iba a hacer, y luego, cuando nos enfrentamos a la selección de Estados Unidos, en Venezuela, en los Panamericanos del 83, también tuve la oportunidad de jugar contra el juego de estrellas, en España, en el 90, en Barcelona, donde ahí sí, me acerqué más a él, ya él tenía ya tiempo en la liga, tenía ya 6 años ya en la liga, porque él llegó en el 84, y yo todavía no había llegado a la liga, y ahí hablamos un poco, de hecho hay algunas fotos donde yo estoy, estamos como agarrando los chones así, y él está echando los chistes, durante el partido, y hablando, y esto y lo otro, pero de verdad que disfrutamos mucho, su juego está en, creo que está en YouTube. Wow, excelente. Ok, noveno tiro libre, o noveno vini, mira esto papá, Venezuela, con las 7 estrellas, yo, para que no haya dudas. Mira, ese, ese, yo creo que ese, por esa bandera, yo he llorado mucho, este, me he esforzado bastante, he aprendido a ver la vida, desde otro punto de vista, todo lo que representa, todos mis hermanos venezolanos, este, en los momentos de triunfo, en los momentos de derrota, por qué uno hace las cosas, este, y ese, ese es un emblema que, que verdad para mí representa muchísimo, o sea, esos tres colores, en todos lados, en la universidad, tú sabes, porque yo me vine para acá también, que te iba a decir, ese, ese emblema tuvo mucho que ver, cuando yo escogí, venir a Houston, en la universidad, invitaron, a un grupo de venezolanos, yo no lo sabía, y los escondieron, en el gimnasio, en la parte de arriba, donde están los asientos, cuando yo llego al escenario, que entro así, y veo el estadio, que me gustó mucho, empiezo a ver, que una bandera, pero inmensa, la empiezan a desenrollar, así de un lado hacia otro, y abrieron la bandera, pero, pero una bandera grandísima, bueno, se me salieron las lágrimas, y yo decía, mire, aquí me quedo yo, en ese momento, había tres mil venezolanos, aquí, en Houston, no había muchos, y bueno, después me sacaron a comer, este, de verdad me trataron muy bien, yo dije, mire, aquí estamos todos los venezolanos, que yo necesito, tengo un vuelo directo a Venezuela, tengo la comida que me gusta, no cae nieve, me quedo aquí en Houston. Excelente, excelente, hermano, bueno, tengo que darte las gracias, de verdad, por este momento, que nos brindaste, agradecido, bueno, la gente se mantuvo ahí, rompimos el récord de Felipe, te auguro, todo el éxito del mundo, en lo que viene para ti, toda tu familia, en mí, tienes un admirador, usted es un ícono, usted es un representante, de nuestro país, yo siempre lo voy a decir, y, que Dios te bendiga, hermano, te voy a dar la palabra, para que te despida, no de mí, sino de esa gente, que estuvo ahí, consecuente con nosotros, y que, lo único que tuvo, fue palabra, bonita para ti, por lo que has representado, para nuestro país. gracias, Luis, bueno, de eso se trata, primero, agradecerte a ti también, a tu señora, por permitirme hacer este primer live, sé que tengo un problemita, con otra persona, por ahí, que me dijo, que quería hacerlo primero, pero, bueno, lo hicimos nosotros, de verdad, que agradecido, por dejarme, expresar, tantas cosas, que he querido expresar, y yo no, no, no quería hacerlo, por las redes, escribiendo aquí, y poniendo allá, esto, lo otro, vienen cosas buenas también, contando mi historia, obviamente, pero la verdad, que muchas gracias, le pido a toda mi gente, en Venezuela, todos los que están, fuera, todos los que tienen, a sus familiares, de fuera, que se cuiden mucho, este, yo, soy fiel creyente en Dios, yo sé que muchas veces, hay cosas que pasan, y todo tiene un porqué, esto, es una prueba más, de que nosotros, tenemos que entender, por qué estamos aquí, vivimos en un mismo planeta, somos todos iguales, nos tenemos que proteger, unos a otros, y amarnos también, y, y, esas personas que están por fuera, que tienen a sus familias por fuera, que, que, que están pasando por todas estas, situaciones difíciles, este, recen mucho, cuídense mucho, porque, porque yo, nos quieren, nos quieren encontrar nuevamente, yo, sé que es difícil, que Venezuela vuelva a hacer, lo que nosotros vimos, en un momento, pero, yo creo que, con una buena educación, yo creo que, con tener paciencia, y, y darle una mejor educación, a nuestros muchachos, porque, ahí es donde radica todo, así es, con educación, podemos conseguir, todo, pero, cuidémonos mucho, y, y eso va a venir, un cambio, total, esta enfermedad, y estas cosas, que están pasando también, yo creo que son pruebas, para que, nos demos cuenta, de todo lo que hemos hecho, todo lo mal, que hemos hecho, y que tenemos que rescatarnos nuevamente, así que, de verdad, abrazos para todos, bendiciones para todos, y bueno, los quiero mucho, y espero que Dios me dé salud, para cambiar muchas cuestiones del deporte, en nuestro país, porque yo sé que yo lo puedo hacer, junto, con los que lo quieren hacer, y llaman a nuestro país, de verdad, no lo que vamos a tomar, tú sabes, decisiones por mérito propio. Así es, hermano, que buenas palabras, te quiero mucho, bendiciones, estamos en contacto caballo, un fuerte abrazo. Amén, se les quiere mucho, bendiciones para toda mi gente de Venezuela, y los que están por fuera también. Amén, amén. Bueno, este fue, el gran, Carl Herrera señores, que clase de entrevista, yo le dije a ustedes, que este señor era especial, como todos los, invitados que hemos tenido, un día súper, bueno, hoy me voy a acostar tranquilo, feliz, porque, este, y con hambre, como todos los días, pero, le deseo, mucha bendición a ese señor, y a su familia, y por supuesto, a todos ustedes, por este apoyo que nos han dado, todos los días. No me voy a extender, porque bueno, el live, te sabes, doña, apa, no lo que quieren ustedes, petróleo, se les quiere bendiciones, nos vemos mañana, con otro live. Chao. Llegamos por cortesía, de World Wide Biopharma, estamos listos, para su emergencia.